Aquí tenemos el Códice Guadalupano, y digo códice porque esta es una imagen que guarda mucha información de manera sincrética, de manera oculta, de la cual iremos desvelando poco a poco y desmenuzando. Primero, realmente reconocer que aquí en el continente americano, y especialmente en México, no somos ni católicos, ni cristianos, ni protestantes, ni evangélicos. Somos realmente guadalupanos. Y ahora vamos a ir viendo el por qué somos realmente guadalupanos. Porque está dentro de nuestra impronta genética y es parte de nuestro ser. Pero desafortunadamente la iglesia católica, la religión, ha usado y manipulado y usurpado estas imágenes y toda la información para su conveniencia, usándolo como un arquetipo de control, de hipnotización, de indoctrinación hacia los pueblos, especialmente en América, para someterlos y tenerlos como esclavos y tenerlos dormidos en este dogma y paradigma de la religión, en el cual nos controlan a través del miedo, depredan nuestra energía, a través de la culpa, a través del pecado, y a través de muchas mentiras y falacias que ya es hora de ir despertando y desvelando porque es el momento de la revelación, del apocalipsis, lo que será revelado. Así pues, los anahuacas, los nativos americanos y toda la humanidad no será libre mientras se siga arrodillando frente al dios invasor. ¿Y quién es el dios invasor? El demiurgo que nos usurpó el lugar de la fuente y nos ha metido en un sistema de opresión, de engaños, de decepción, de mentiras. Y que ha llevado al ser humano en este fanatismo absurdo, en el cual el ser humano cree que haciendo diferentes cosas, diferentes actos como el arrodillarse, diferentes mandas, promesas, pone toda su energía y su fe en un arquetipo equivocado, en un arquetipo totalmente manipulado, tergiversado, para que nos roben nuestra energía creyendo que los milagros los realiza este tipo de de arquetipos, este tipo de imágenes. Pero realmente nos tienen viviendo así de rodillas, nos tienen viviendo en el fanatismo extremo, creyendo que por ir a misa, creyendo que por rezar dos padres nuestros, tres aves marías, vamos a estar salvados, o creyendo que por ir a cualquier iglesia. Y cuando sales de ahí, tu vida sigue igual, un desastre. No mejoras nada ni cambias realmente lo que debes de cambiar, ni te conectas a tu centro y recuperas tu conexión, tu espiritualidad con tu ser. Y mientras el pueblo los tienen así, esclavos de rodillas, sufriendo, fanáticos de una religión totalmente falsa, totalmente depredadora de nuestra energía, en la cual es el momento de despertar y darnos cuenta de dónde viene todo esto y cómo comenzó este engaño y el trasfondo mágico y espiritual de la conexión que realmente viene todo esto. Aquí vemos cómo el fanatismo ha llevado inclusive a la muerte a las personas por llevar hasta el extremo su disquefe que ha sido totalmente manipulada y controlada, en la cual se quedan solamente en las formas, creyendo que haciendo tal cosa insignificante y no ir al fondo realmente, van a transformar sus vidas. Y este es el fanatismo en el que debemos ya exterminar de una vez por todas y darnos cuenta de lo que está pasando. El propósito de todo esto ha sido cortar la conexión, o sea, la espiritualidad del ser humano con su propio ser y con la naturaleza. Es una guerra contra el espíritu humano, contra su conexión, para generar culpa a través del miedo, haciéndote sentir que vives en pecado, que vives en culpa, que vives en deshonra, para poderte someter y tenerte siempre de rodillas, generando siempre esta dialéctica y dicotomía en la cual nos han enseñado que el que obra bien, el que le reza a Dios, se va al cielo, y el que no hace lo que quiere, al contrario, se va al infierno, metiéndonos en esta dialéctica absurda, en la cual es curioso que haya tantos dioses y un solo diablo para pelear contra todos ellos. Y más curioso aún que el diablo, siendo el malo de la historia, castigue a aquellos que hacen el mal que él promueve. Es como si el jefe de la banda de ladrones castigara a uno de los suyos por haber robado en un sitio que fueron a robar. Es preocupante que un dios que todo lo sabe deba esperar a que sus hijos le supliquen para recibir aquello que él sabe que necesita. Sí, por decirlo de una manera, como que la competencia no es leal porque nada más te están mostrando un lado de la tortilla. Te dan nada más una opción. Si la gente tuviera otra opción para elegir, dijeras, ah, bueno, aquí la gente, pero la gente ya sabe el otro lado del espejo. Y bueno, vale, ¿no? Ahí está, ya vio que, ahora sí que de qué lado más caleguana, como decimos acá en México, de cómo está formada las dos partes. Y ya si ella decide irse por ese camino o por el otro, pero ya decidió teniendo opciones. En este caso no ha habido opciones porque sabemos cómo la Inquisición vino a meter el catolicismo y todas estas farsas a nuestros pueblos, sobre todo. Y ya al mundo, porque el mundo que rige las religiones es el Vaticano, ¿no? El Vaticano. A través de sangre, a través de negación, a través de muerte, de tortura. Llegar porque si tú dices, ah, respeta mi religión, pues la religión católica no lo hizo nunca. Llegó y no respetó todas las creencias y la filosofía y las costumbres de nuestros pueblos, los llevó a machacar, a destruir. Como con el nombre de, ay, esto es satánico, esto es el diablo, no sé qué, hay que quemar códices, hay que quemar todo porque... Pues ya sabían que esto no era satánico ni nada, porque ellos son realmente satánicos, como dije, son los contrarios. Lo que venían afuera era acallar a las culturas peramericanas a toda esa sabiduría y meterla en el ostracismo y no se supiera que lo que hoy en día se está desvelando y que estamos sabiendo. Entonces no se trata de, ah, sí, respétame, ya basta de ser políticamente correctos, creo yo, ¿no? Claro que no vas a obligar a nadie, como decimos aquí, no estamos obligando a nadie, simplemente se está exponiendo otro lado que no se expone en ningún sitio. Esto nunca te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en el catecismo cuando vas a la catequesis católica, no te lo enseñan en ninguna parte. Entonces cuando una vez sepas esto y tienes las dos partes, pues decide eso, sí, cada quien. Así no podemos obligar. Que quiera seguir siendo cómplice de algo que está mal, pues adelante, es muy su decisión. Que se quiera seguir durmiendo, es muy su decisión. Pero bueno, al menos vamos a exponer algo con amor, con buena vibra, para que la gente, lo que realmente simboliza todo esto y todo el significado que trae hermoso atrás, ni la historia de la iglesia, ni todo el fanatismo que se ha creado en torno de este usurpador de la fuente llamado Jehová, o como quieras llamarlo, ya ve que nos ha metido en este paradigma totalmente muy controlador. Porque reitero, o sea, tú necesitas de un intermediario para conectarte con algo. Por eso, de hecho, ahí viene el nombre de pontífice, que es hacedor de puentes. Ponte, puente, viene, de ahí viene. Entonces, tú no necesitas ningún hacedor de... Tú eres el hacedor de puentes. Con tu corazón, ahí está la conexión con tu Nahual. No es que necesites ir a la iglesia, que los templos están en todo. El templo es tu cuerpo. No construyan templos de piedra. Su templo es su cuerpo. Venérenlo. Lo primero que hace el ser humano es lo contrario. Va, construye templos de piedra, los pone muy bonitos, de oro. Sí, se encarga de... O sea, de los templos de piedra, de todo, a toda madre. O sea, bien bonitos. Y como antes, en el pasado, con toda esta decoración barroca y oro y... No, vea. O sea, tiene que estar impecable. Pero los cuerpos verdaderos, los templos, no los respetas. La gente come mal, intoxica su cuerpo, se alcoholiza, se droga. Pero eso sí, el templo de Mariana o el templo que tú me digas, no, ese tiene que estar impecable. Cuando el templo de Dios está dentro, es tuyo. Estamos hablando de sincretismo, porque hay que saber lo que es ese verdadero significado. Todo, cuando se habla de un templo, todas las escrituras, hermanos, de templos, se están refiriendo al templo humano, que es el cuerpo. No es el templo de piedra. ¿Cómo vas a creer que Dios va a vivir en un templo de piedra? Si están todos, si es la naturaleza, si es su esencia femenina. De hecho, todas las civilizaciones la llamaron así, Gaia, los griegos. Usablemente en el sur le llaman la Pachamama, allá en el Tahuantinsuyo, y aquí le llamamos la Tonantzintlali, Coatlicue, madrecita tierra, la de la falda de serpientes. Y es esta representación que vemos al lado izquierdo, que cuando tú la ves con el ojo del cristiano, del judío, del islámico, de la religión que quieras, de la inquisición de ese lado judio-cristiana, esos conceptos judio-cristianos y dices, eso es espantoso. Tiene serpientes, es Satanás, tiene la muerte, qué horrible figura, esos son satánicos. Cuando los satánicos, ya dije, son ellos, porque ellos han cambiado y desvirtuado, todo lo han volteado, todo, 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 todo. ¿Para qué? Pues para su conveniencia. Entonces ya basta, ¿no? Esto no puede seguir así. Entonces ven este tipo de figuras o de arquetipos que son totalmente en su mayoría y alegóricos para explicar todo, porque todos nuestros abuelos explicaban todo a través de la naturaleza, porque eran grandes observadores de la naturaleza y como el principio de correspondencia, como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo, pues por obvias razones lo que sucede en la naturaleza afuera sucede en ti y es un proceso que por ejemplo los animales hacen y que los abuelos veían al animal o tal cosa de la naturaleza cómo funcionaba y decían, ah, pues nosotros tenemos que seguir ese mismo proceso porque somos iguales, todos somos uno. Siempre sus alegorías y lo que llamamos hoy en día mitos y eso para que las nuevas generaciones aprendieran algo nuevo y aprendieran todo este sincretismo y esta magia y verdadera y esta forma de vivir en armonía y con conexión a través de todas esas alegorías o mitos por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, este es lo que llamamos y lo que se convirtió la Virgen de Guadalupe la tonán sinclali, la de la falda de serpientes y que lo vemos plasmado en muchas culturas. Quiero nada más dar un pequeño abrevio de cómo viene esta imposición de estas imágenes marianas más no del sincretismo que traen todas las imágenes sobre todo de las vírgenes negras que ahorita explicaré. Entonces, no nos quedemos con que es una aparición mariana a la mamá de Jesús. Eso es una gran mentira, ¿no? Porque, de hecho, el nombre, el mismo nombre lo dice, ¿no? Guadalupe tiene una influencia totalmente islámica del árabe, ¿no? Que es Guadale que significa río. Por eso el Guadalquivir en España se llama así porque va al río, eso en árabe significa, sabemos que el castellano tiene mucha influencia del árabe porque, pues, estuvieron muchos años ahí, muchos siglos los árabes y claro que dejaron su influencia y todo su conocimiento. Y lupo significa lobo en latín, lo que significa río de lobos. Entonces, imagínense que qué connotación un poco siniestra tiene esto, ¿no? ¿Cómo una virgen se va a llamar río de lobos? O sea, ¿a qué viene todo eso? Como el nombre del río eran los restos de la ocupación árabe de España, obvio, ¿no? Porque sabemos que de entrada esta virgen la trajeron los españoles que es la virgen de Extremadura. Esta virgen es la virgen de Extremadura. Y aquí se las voy a mostrar. Aquí la tenemos, otra virgen negra. Y a su derecha está la virgen verdadera de Extremadura y vean, es una copia tal cual. Entonces, no pueden venirnos a dormir, que es una imagen que se presentó y que cayó en un ayate. Oh, magia. Otro lado, ¿no? Lo único que vamos a explicar es qué significa esto. O sea, no estoy desvirtuando en sí el arquetipo, porque el arquetipo trae mucha información. Son códices, estas imágenes son códices totales. Entonces, lo que sí hay que ver es que cómo nos han venido engañando y metiendo todo esto para que, o sea, se viene repitiendo el fractal de control y de mentiras para que sigamos creyendo en este usurpador de la fuente. Entonces, el descubrimiento de la imagen tallada fue visto como una gran señal de Dios en 1338. El rey Alfonso XI ordenó que se construya un templo en el lugar donde fuera encontrada. La imagen llegó a ser conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, esta era de Extremadura. Y el templo se construyó en su honor con el fin de ayudar a difundir la veneración de Nuestra Señora. Los artistas comenzaron a pintar réplicas de la talla y ellos ganaron su dinero con la venta de las copias. En febrero de 1495 Cristóbal Colón inició la transatlántica trata de esclavos enviando 500 nativos taínos del reciente descubierto continente americano que es toda la zona de Puerto Rico y las zonas de las Antillas afuera de España. Y salvajes personas eran de la misma comprensión y la imagen de Nuestra Señora de piel morena. El rey y la reina de España declararon a la Virgen como protectora de los indios. En 1496 los esclavos nativos fueron llevados al templo y bautizados en honor a la Virgen del río del lobo. El descubrimiento de la Virgen fue visto como una prueba de que la expulsión de los moros había sido voluntad de los dioses y su templo rápidamente desarrolló seguidores y fieles. O sea, también ahí engañaron por ejemplo al pueblo español. A esta Virgen fue la expulsión de los árabes. De hecho, Hernán Cortés estardante en su estandarte a esta Virgen porque él era de Extremadura y a donde iba la tenía portada y lo sabemos por la historia. Ya estando erradicado, Cortés impuso su culto con acuerdo del clero español y reprodujo la leyenda de la aparición queriendo darle características mexicanas afirmando que era morena como los mexicanos y que era una vocación de Tonantzintlali en Nahuatl en la Tlapuatlicue. Fue que se le daba a la tierra porque esta nos da de comer pero se dieron cuenta de su error y la cambiaron manteniendo la interpretación de las apariciones porque los mexicanos eran sus consentidos. Después, en 1556 en la capilla de San José en el convento de San Francisco el religioso Francisco de Bustamante en su sermón pronunció que la imagen de Guadalupe del Tepeyac la había pintado el indio Tlaxcalteca Marcos de Aquino pero su verdadero apellido era Zipatli. Bernal Díaz del Castillo el cronista y soldado español militante activo de las órdenes de Cortés en su libro de la historia verdadera de la invasión de la nueva España dice que existía en México tres pintores indios que pertenecían a la escuela de la pintura de Pedro de Gante que copiaban las imágenes tan perfectas que nadie dudaría de compararlas con las originales porque estaban a la altura o más que a las hechas en Italia y en España y sus nombres eran Marcos de Aquino Juan de la Cruz y Crespillo. La fiesta de Tonantzin claramente era el 22 de diciembre pero el Papa Gregorio XII en 1582 dispuso que se suprimieran diez días y así adoptaron el culto azteca Tonantzin o Mexica al católico el 12 de diciembre el día de la Guadalupana. En 1662 la iglesia mexicana pidió a la Santa Sede la concepción de la fiesta y el rezo para el 12 de diciembre y así hasta el 24 de abril de 1754 cuando la congregación de ritos concedió estos porque nunca admitió las apariciones del Tepeyac por ser falsas. Lorenzo Buturini afirmó haber rescatado la imagen que Cortés traía en su estandarte dándosela al capitán Tlaxcalteca y describe igual a la Virgen del Tepeyac. En los años 30 el pintor jalisense Jorge González Camarena fue comisionado para restaurar los frescos del desconvento de Cueconcingo a 30 minutos del estado de Puebla aquí en México edificando entre 1526 y 1550 este desconvento que al quitar las seis capas de cal que la cubrían descubrió con sorpresa una de las figuras pintadas era la Virgen de la Letanía exacta a la de la Virgen del Tepeyac porque ambas vírgenes en un óvalo de nubes tienen la misma estructura del mismo movimiento del cuerpo que descansa en una media luna ambas tienen la misma inclinación de la cabeza y la postura de las manos que muestra una actitud de bota idéntica a la técnica constructiva que es igual en ambas imágenes y se emplean los mismos trazos y declaró y afirmó que la Virgen de la Letanía pintada antes en 1531 es obra de la misma mano que pintó la Virgen de Guadalupe porque son los mismos rasgos digitales identificar una obra pues los rasgos digitales no pueden falsificarse según González Camarena la guadalupana mexicana heredó de la española sol, luna, estrellas y al ángel y a la Virgen de la Letanía el peinado la ceja los ojos la boca la actitud de las manos doble vestidura caídas de los pliegues de la mano y las nubes también afirmó que el cuadro guadalupano es un temple pintado sobre yute pero tratado con procedimiento de fresco lo que indica que el autor de la obra fue un pintor acostumbrado a pintar al fresco y por último afirmó con toda certeza que el autor de ambas pinturas fue Marcos y Pactli el Virrey Enríquez en 1529 afirmó que no conocía el origen de la guadalupana porque era igual al que estaba en España y que tenía el mismo nombre dice con esto nos damos cuenta que solo existieron las apariciones en la imaginación de algunos hombres del pasado que vinieron a imponer la adoración de la guadalupana y a esclavizar a los preamericanos y sobre todo a los mexicanos que conocemos hoy en día y a sus generaciones siguientes hasta el día de hoy llenando todos los bolsillos del clero o sea que su primer sincretismo es eso que esto simboliza la madre tierra y es verdad porque la madre tierra es un ser vivo y totalmente su esencia es femenina y lo vemos en todas sus expresiones naturales que vemos que todo es ondulado todo es curvo porque las mujeres tienen curvas entonces digamos que es la expresión femenina y por eso pues le hemos llamado madre tierra tonansintlali pachamama la gaya porque es una expresión femenina entonces es su primer significado hermanos es el primer sincretismo que hay que tener en cuenta esto es una representación de la madre tierra que vamos a ir viendo todavía más todo lo que trae más al fondo y aquí vemos buenas expresiones es un códice maya con otro tipo de expresión aquí que vemos una mujer alimentando ¿no? con sus pechos y que vemos que es lo mismo que está acá arriba que tiene sus pechos caídos por amamantar es una metáfora y una alegoría que lleva muchos años amamantando a todos sus hijos a todos a los animales al ser humano ¿por qué? porque les da de comer porque es una madre se comporta como una madre tal cual como una madre humana como una madre animal lo que tú quieras porque como es dentro es fuera como es arriba es abajo entonces tenemos que tener esa concepción y ven como tenían todas las culturas esa misma concepción y idea del plano donde vivimos y aquí vemos también otra representación de todas las madres del mundo que hacen lo mismo ¿no? las mismas vírgenes es esto vemos desde dónde tienen su origen desde la Grecia desde el Egipto ¿no? desde la cultura evédica de todos lados tenemos y encontramos esta misma alegoría y esta misma metáfora y que nos está simbolizando eso la conexión madre-hijo que es donde estamos y la simbiosis en la que vivimos y en el ser en el que estamos posados que es energía femenina Isis como tú quieras llamarle que regreso otra vez a la misma imagen que las vírgenes negras ¿y por qué negro? aquí por ejemplo tenemos una lámina muy interesante porque nos está describiendo la energía oscura hermanos que es no es más que el útero donde se gesta todo el vórtice donde sale toda la energía aquí por ejemplo sabemos que esto se llama ostoteotl que significa la energía de la cueva ¿y por qué la energía de la cueva si vemos la figurilla también es negra? de ahí vienen todas también los cristos negros y toda esta simbología y de hecho aquí en México se cambió este arquetipo porque como de cierta manera como los sí son casi toda América y en África como la Inquisición no permitía a la gente original del lugar seguir de cierta manera con estas palabras que no es lo correcto pero bueno porque no hacían de esa manera pero alabar a estas entidades o más bien venerar y honrar a lo que realmente es natural y todo pues tenían que disfrazarlas de santos católicos para que la Inquisición no los matara y es lo que les pasó también por ejemplo a la gente a los africanos acá en América y en África con el sincretismo que hicieron con los orishas por ejemplo que todas esas deidades por decirlo de una manera las tuvieron que nombrar con nombres de santos por ejemplo a Yemayá que es la esencia del mar que no es ninguna diosa ningún este tipo de arquetipos que tenemos con la visión judio-cristiana de dioses y todas estas tonterías no es cierto porque los antiguos no tenían esa concepción de dioses ni de diosas ni del dios usurpador como tal como figura sino que son energías que crean vida y que dan sustento a todo entonces el agua que es Yemayá ¿con qué la disfrazaron? con la Virgen del Carmen por ejemplo entonces ahí tiene su comparación igual Changó tiene su comparación y así todo cualquier orisha que me digas tiene su comparación con los santos aquí lo mismo pasó pero desgraciadamente se les olvidó ya con tanto paso de generaciones a la gente se les olvidó el verdadero significado intrínseco de todo esto y por qué se hizo entonces aquí vemos esta energía oscura esta figurilla negra porque está simbolizando Ostoteo significa en Náhuatl la energía de la cueva y por qué la cueva porque en la cueva hay oscuridad ya que se iba aquí tenemos en México una cueva en una zona que se llama Chalma por eso dice la esencia de Chalma y también tenemos un rito parecido muy famoso igual que casi a la par el de la Guadalupana que van muchos peregrinos a esa cueva donde en vez de donde sustituyeron a esta esencia y a este arquetipo por el Cristo Negro entonces hoy en día la gente fanática religiosa católica que por ignorancia no lo sabe vaya y vaya adora a este Cristo pero no sabe realmente a qué se iba ahí esa cueva y por qué la cueva por qué la energía de la cueva y por qué es oscura porque antes nuestros abuelos en todo el mundo en todo el plano las antiguas civilizaciones llevaban este proceso de transformación personal y para hacer eso necesitas entrar en lo más profundo de la oscuridad de tu corazón entrar en lo que le llamaban el entierro tolteca por ejemplo que era entrar en este caso se metían a una cueva o inclusive hacían un hoyo en la tierra literal te metías al hoyo lo tapaban con ramas para que se ocultara la luz y era quedarte ahí el tiempo necesario tres, cuatro, cinco, siete días en meditación total en silencio y en contemplación para vencer tus propios miedos y encontrar la paz y el descanso que te da esa parte interna del corazón entonces necesitas entrar en la oscuridad que es en el útero primario que es de donde venimos todo todo útero sabemos que es oscuro es calientito entonces una cueva simboliza como es dentro fuera era como entrar literalmente cuando tú entras a una cueva es como entrar al útero de la madre tierra por ejemplo entonces nuestros abuelos iban a una cueva para meterse al útero y para ahí gestar algo digamos provocar la muerte florida como se le llamaba acá metafóricamente para salir después de ese entierro o de ese enclaustro renacido a la vida otra vez o sea resucitado y es lo que pasó el mismo mito con los esenios en la Biblia lo que hizo por ejemplo Jesús con Lázaro que jamás trajo a la vida a nadie eso es una gran mentira lo que estaba era un rito este era el mismo rito de iniciación Lázaro era un iniciado que estaba empezando ese rollo y tuvo que pasar su entierro tolteca por decirlo de una manera y se metió en una cueva a hacer este proceso de meditar de encontrarte con tu sed de vencer tus miedos de estar en la oscuridad total para que no haya distracción y puedas concentrarte en el sonido primario que está en tu corazón y vencer la animalidad irracional y los miedos y salir para que salga un ser humano renovado sin miedo a nada sobre todo a la muerte con bríos y consciente de su espiritualidad de su conexión y de que es parte de esa energía que llamamos Dios que es un Dios en potencia entonces por eso se dice que revivió a Lázaro porque cuando antes de entrar era un ser muerto que nada más vivía con las pasiones bajas con los chakras bajos donde nada más reaccionaba con el cerebro reptil de alimentarte y de depredar y de sexo desenfrenado y de todos los hábitos que ya sabemos y conocemos más que hoy en día en esta sociedad moderna sufrimos que estamos accionados y movidos bajo este tipo de bajas vibraciones y de influencias de los tres primeros chakras de estas ruedas artificiales que nos pusieron también y totalmente viviendo desde la mente y desde el cuerpo emocional cuando debemos de vivir del corazón por eso es que ahí se dedicaba a entrar al corazón entonces por eso salió y dice Jesús párate y anda porque eres un ser nuevo has venido de la muerte florida como le llamamos acá para convertirte ahora sí en un ser crístico un ser de cristal que brilla con su propia luz y que es parte del todo y se da cuenta de que es consciente de todo que es ser un ser multidimensional que es un ser co-creador que es un ser en potencia energía de la fuente porque y eso se los puedo poner en un ejemplo muy básico tenemos el océano el océano sabemos que está formado por muchas gotitas de agua si tú sacas una gota de ese océano no es el océano en sí o el mar pero cada gotita contiene todos los elementos del agua de mar del océano todo lo que está en una gota está todo lo del mar y no es el mar en sí pero sí juntas todas las gotas o a todos los individuos y se forma el océano entonces eso traspasémoslo a nosotros cada ser viviente cada cosa en este plano en esta madre terrenal es parte de algo mayor porque como es arriba es abajo como es dentro es fuera somos la madre tierra es una célula de otra de un cuerpo mayor y así como nosotros estamos formados por células que forman este cuerpo que es mayor a ellas y así sucesivamente entonces digamos que nosotros no somos en sí Dios pero somos tenemos toda la esencia de lo que llamamos Dios en términos ese es el principio de correspondencia que hay que darse cuenta entonces es a lo que voy es que esta representación de cristos oscuros de vírgenes oscuras pues es una alegoría y una metáfora simplemente de lo que pasa en el plano y de que todo útero y que todo viene de un punto focal donde se gesta toda la energía todo el magnetismo toda la electricidad que emana de todo ser vivo entonces donde diferentes civilizaciones lo han llamado de muchas formas aquí lo vamos a ver por ejemplo aquí este símbolo del yin yang nos está diciendo dos cosas el blanco simboliza el magnetismo y el negro simboliza el campo dieléctrico entonces estos dos campos se juntan y tienen a su hija que es la electricidad y la electricidad está formada por dos colores el rojo y el azul por eso las banderas del mundo en general también tienen mucho sincretismo y es lo que simbolizan esta bandera de Gran Bretaña nos está diciendo eso tiene mucho sincretismo o sea es una bandera que nos está diciendo el pulso de la electricidad que emana frecuencia porque la onda del magnetismo digamos que es lineal no produce vibración de cierta manera es compresión y expansión se comprime que es un toroide que ahora les voy a decir lo que es un toroide para el que no sepa y es una onda espiritual digamos los grados más sutiles de existencia de donde emana todo la fuente y digamos que nada más es como que emite un pulso pero no tiene vibración tal cual y el rojo y el azul nos está diciendo que es un ciclo ya de vibración y frecuencia que si tú ves una onda dibujada pues está azul y rojo azul y rojo por eso las patrullas usan eso azul y rojo azul y rojo nos están diciendo que es la electricidad así está formada y aquí en esta bandera nos está diciendo los cruces energéticos que en todo cruce energético se produce eso la vida la energía en el centro se da todo en el punto focal es donde se produce todo entonces aquí lo estamos viendo el rojo y azul y el magnetismo el blanco que es la base de todo esto entonces aquí regresando a lo negro es el dieléctrico y el dieléctrico es un material de baja conductividad eléctrica es como un aislante el cual forma los dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico y en el plano donde estamos viviendo nosotros es el plano dieléctrico junto con el magnetismo y la electricidad ahí se forma todo porque esos son los principios básicos de la creación magnetismo dieléctrico y electricidad y de la electricidad se hermana la frecuencia bueno la vibración y la vibración da la frecuencia y la electricidad y todo viene de ahí y aquí lo vemos expresado otro sincretismo la bandera por ejemplo de Corea que nos está diciendo lo mismo la electricidad rojo y azul y si lo ven también muchas marcas lo manejan como por ejemplo Pepsi ¿no? y aquí vemos ese sincretismo el blanco nos dice que es el magnetismo con los cuatro elementos que vemos alrededor que es el agua el aire la luz no es el fuego es la luz y la tierra y con el fondo oscuro ¿no? que es lo que les estoy diciendo que es el yin y el yang que es el magnetismo y el de eléctrico dan a luz a su hija que es la electricidad entonces ve qué importancia tiene digamos por qué son las vírgenes negras y por qué esta energía oscura porque todo viene de ese centro formador que ahorita vamos a ver cuál es y aquí por ejemplo vemos si trazamos dos líneas de en esta forma la imagen de la guadalupana que se entrecustan se forma como una especie de ojo y este es otro sincretismo muy bonito que nos está diciendo que esto para los que conocen un poco más esto se llama la vesica piscis ¿y qué es la vesica piscis? pues es el primer desdoblamiento que tuvo por ejemplo la fuente por decirlo de una manera cuando tuvo conciencia de sí y esto lo podemos encontrar en todas las culturas de hecho la piscisofía de los textos gnósticos no lo dice el que guste ahí lo puede leer y aquí yo lo voy a decir desde el enfoque de los preamericanos ¿no? del camino tolteca y del camino del Tahuantinsuyo de los incas que es lo mismo nosotros a vos le llamaban a la energía principal a la fuente Moyocoyani que significa el que se crea o se transforma a sí mismo el que se va desdoblando todos son desdoblamientos porque estamos en un plano multidimensional son diferentes desdoblamientos y de ahí viene lo que es el Nahual que es la primera primer desdoblamiento del ser humano entonces esta imagen que no crean que es este monito que está parado es una representación sino que es la es la fuente ¿no? simplemente es una representación y es un ser humano porque pues el ser humano como les dije es una gota de ese gran océano entonces si lo ponen ahí pues también es porque somos el todo y la parte digamos entonces tampoco es que esté mal pero no es que crean que es todo así entonces ¿qué pasa? el primer desdoblamiento de la fuente es esto es la vesicapisis que viene de un de un punto primario que cuando se desdobla ¡fum! crea una segunda y ahí en medio se forma la vesicapisis que vesicapisis en latino dice la vejiga del pez porque si lo ven parece un pez y si vemos ahí ese punto focal eso es la energía el punto de de implosión donde se genera todo como el agujero negro por decirlo de una manera no con los términos de la NASA sino tal cual es un vórtice más bien es la palabra correcta es un vórtice de energía que absorbe toda la luz y por consecuencia es negro absorbe toda la luz entonces esto ahí lo conecto con todo lo que viene el sincretismo de por qué ponían a las vírgenes negras y a los cristos negros y a todas las energías estas que vemos negras porque es ahí donde se gesta todo es el útero y así vemos también es la forma de un útero entonces este es el primer desdoblamiento de la fuente y a continuación se sigue desdoblando porque todo va desdoblando y aquí lo vemos como desde la flor de la vida que son los planos de construcción con la geometría porque después de la luz cuando se creó la luz la luz estaba muy desordenada entonces digamos que la geometría le vino a dar orden a la luz para que se ordenara en patrones como los vemos hoy en día y no estuviera chocando causando desorden caos porque todos recuerdan que vivimos en un cosmos el cosmos significa orden en griego no es esas imágenes de computadora que nos muestra la NASA y el espacio eso no es el cosmos eso es mentira el cosmos significa orden entonces cuando hablamos de cósmico es que hay orden entonces aquí lo vemos esto hay un orden todo se va desplazando y se maneja de esta manera digamos que estos son los planos con los que se se gesta todo en este plano con lo que se crea la fórmula es sonido luz y forma en este plano de tercera dimensión al menos entonces aquí vemos el primer desdoblamiento de la vesica pisis que es esto es el primer desdoblamiento y sin querer queriendo no está este si lo ven este desdoblamiento trae implícito un tres porque son los dos exteriores y el que se forma adentro es un tres y es lo que pasa con el ser humano uno más uno tres ¿por qué? porque cuando se junta una mujer y un hombre de dos se vuelven tres o sea uno más uno se vuelve tres padre, madre, hijo o hija y esto es lo que nuestros abuelos decían como ometeot también para el que luego ve que en mi canal se llama ometeot les voy a explicar por qué se llama así porque esto tiene implícito esto significa divina dualidad trina o divina energía trina dual trina o sea de dos vienen los tres y lo vemos por ejemplo también en la cultura védica que está implícito en Brahma en Vishnu y en Shiva estas tres energías se gesta se genera después opera y después se diluye o se destruye para volverse a formar ese ciclo entonces de hecho el nombre en inglés God que es G-O-D viene de eso que significa en inglés Generation Operation and Disolution que es generación operación y disolución y es lo mismo que estamos viendo aquí que el señor de las tres dignidades encarna la idea de la dualidad que eso es lo que la mayoría de la gente acá en las enseñanzas sé que es la dualidad y está mal instruido porque no es cierto porque su tradición correcta aparece en el código vaticano que es este era el señor llamado de las tres dignidades no se ha tenido en cuenta que la raíz E el náhuatl clásico significa tres porque el náhuatl es un idioma aglutinante entonces se forma una palabra de varias palabras después Oloni aquel quien emana Iwanawi el dispensador de dicha y Nepanyuka el sintetizador yo lo que el mismo la misma analogía que le estoy diciendo de la India la mismita Vishnu Vishnu Brahma no Brahma Vishnu y Shiva es lo mismo desde el que emana el que genera después el que opera la dicha el que la distribuye después el que la sintetiza y el que la convierte la vuelve a reciclar entonces vean todo lo que estamos aquí aprendiendo de lo que se deriva de toda esta energía y de todo esto que vemos el número el náhuatl 3 se compone de los siguientes modos si solo se va y se dice A, A, G, J o J que así se dice el náhuatl o sea así se dice 3 entonces podemos decir que si se le antecede un término y o E, G por ejemplo Castoleón el 18 ¿no? eso es lo que significa Castoleón E, G perdón eso significa 18 el número 18 porque nos está poniendo 5 y 3 ¿no? digo 10 y 3 5, 10 y 3 de cierta manera si le sigue un término se dice Y la manera de cómo esa palabra se puede ir desmenuzando después si se dice Y en este caso sería Y Tilitli es Trinidad si se va en medio de la palabra se queda solo la raíz E como en Tlaepantli en tres órdenes o rangos entonces aquí nos pone tres ejemplos de cómo la palabra número 3 según el orden que tenga en la palabra ya sea en medio al principio o al final se descompone en diferentes maneras porque es aglutinante este idioma entonces tiene que cambiar de cierta manera para sintetice en una sola palabra vaya dice como vemos el nombre de O-Meteot pertenece a este último caso es una pena que los académicos lo hayan traducido mal arrastrando consigo los grupos de la tradición como dije entonces eso es lo que realmente O-Meteot significa divina dualidad trina por decirlo de una manera a grandes rasgos o divina energía trina ahora esto que les estoy mostrando porque si vemos estos dos de uno nacen tres ahí en el medio ya se crea otra cosa y ese es el útero ese es el útero la energía el vórtice donde se gesta todo en el primer desdoblamiento de la fuente por decirlo aquí lo vemos en otra en otra representación en esta máscara tolteca que afirma lo mismo las tres representaciones de la fuente bueno más bien les presento esta imagen que nos está mostrando lo mismo que es un útero si vemos la imagen de la guadalupana es un clítoris ¿por qué? porque nos está diciendo que es la entrada a la vida o más bien la salida a la vida es por donde uno sale es la ventana hacia la vida como desde un útero de una vagina entonces este también es otro sincretismo guardado que es el ocurrido que es la vida que es la vida que es la vida La visión compartida, el mutuo entendimiento entre individuos iguales, tierra común. El Vescicapices es el espacio compartido, la intersección entre la esfera inicial y la nueva que es generada desde su borde. A partir de esta nueva esfera conocida, se repiten sucesivamente los movimientos hacia la membrana exterior para generar una nueva esfera. Cada una de ellas es una nueva dimensión, un nuevo sonido en la escala musical, un nuevo color en la escala cromática. Así se van construyendo cuatro esferas, cinco esferas, seis esferas y en ese momento se llega a la séptima y última esfera, con la que se cierra el primer ciclo y se completa la semilla de la vida. Siete esferas, siete días de la creación, siete notas musicales, siete colores espectrales, siete capas de músculos tiene el corazón, siete chacras, siete sistemas de glándulas endocrinas. Este patrón geométrico se repite infinitamente, es la base de todo lo que existe, siguiéndolo la naturaleza hace crecer las flores, construye una a dos, a cuatro, a ocho células primarias y así el cuerpo humano. Al expandirse como una eterna espiral, va generando nuevas esferas. En la tercera ronda de giro se completan las 19 esferas que conforman la flor de la vida. Este patrón geométrico toma la forma de una flor y es al mismo tiempo un proceso eterno. Contiene las armónicas musicales, las escalas de la luz, los patrones de crecimiento de los tejidos vivos, cada esfera tiene la misma potencia para desarrollarse que la original. Así, la flor de la vida da lugar al fruto de la vida que genera su propia flor. Cada esfera guarda en su interior los cinco sólidos platónicos, la unión de la energía masculina y femenina, la recta y la curva, las dos matrices geométricas que son la base de toda la realidad existente. Los sólidos platónicos equiangulares y equiláteros conectan los centros de todas las esferas. Así aparece el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Son símbolos de la inseparable relación entre las partes y el todo. Forman un principio de unidad para toda la geometría de las formas existentes, sin importar su diversidad. Patrones, diseños y estructuras que existen en la naturaleza desde la más pequeña partícula a expresiones de vida reconocibles por el ojo humano hasta el gran universo. Todo sigue un arquetipo geométrico que nos revela la naturaleza de cada forma. Patrones, diseños y estructuras que existen en la naturaleza de 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 la naturaleza. Patrones, diseños y estructuras que existen en la naturaleza de 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 la naturaleza. Y es lo que estamos viendo acá, sí, estos desdoblamientos. Y por eso es que todas las dimensiones existen a la vez en el mismo plano, porque todo es toroide, todos estamos adentro de un toroide, adentro de ondas y dentro de ondas. Y es la semilla de la vida. Entonces, así consistimos todos, porque somos seres multidimensionales, porque estamos en un plano multidimensional, pero no somos conscientes de eso. ¿Por qué no tenemos contacto con nuestro primer desdoblamiento, que es el Nahual? Y que Nahual precisamente viene de Nahui, que es cuatro, el náhuatl, y que es el primer desdoblamiento, porque dos y dos, cuatro. Entonces, por eso le llamamos Nahual. Digamos que es nuestro ser cuántico, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, nuestro doble cuántico que se empieza a desdoblar. ¿Cómo se desdobla? ¿De dónde viene esa vesica Pisces? ¿Y de dónde viene esa imagen de la Virgen de Guadalupe en este caso? Que si ustedes la vesica Pisces, si la volteamos de una manera vertical, pues tiene la forma, la forma de este, de, de, así que lo vemos, ¿no? De, de, del útero, de la creación focal, del vórtice de energía, donde mana todo. Entonces, pues ya otro, otro, otro punto más para anotar que, ¿por qué es negra? ¿Por qué es morena? ¿Por qué es todo este rollo negro? Pues porque de ahí mana todo, porque es un útero, es una fuente que está oscuro, donde vemos como un hoyo negro, como una cueva, como el útero de nuestra madre. Entonces, recuerden, si seguimos el proceso, el principio de correspondencia como es dentro, es fuera, pues ahí vamos a ver eso, que afuera es lo mismo. Entonces, es lo que estaban simbolizando. Por ejemplo, también, ¿no? Con las iglesias, que saben que la mayoría que construyeron todas esas iglesias con geometría sagrada fueron los mazones antiguos y que estaban instruidos totalmente en este conocimiento. Lo que pasa es que se hizo una logia, una secta y se cerró y, pues, nada más es lo que les conviene a ellos y lo usaron después para negativo, ¿no? Pero aquí vemos la geometría sagrada, por ejemplo, y vemos por qué las iglesias las construyeron de esa manera. Porque va dirigido a tu subconsciente el mensaje que te están diciendo. Tú entrar a esta iglesia, tu subconsciente va a asimilar que está entrando a un útero, porque esto lo tenemos implícito en nuestros genes, en la mitosis, en todo, todos, como venimos de ese útero y está dentro de nuestra geometría, entonces tú percibes que al entrar a esa iglesia, cuando no eres consciente de eso, vas al vientre materno y que vas a descansar y que vas a tener buena vibra. Y claro que la tienes porque esas iglesias están construidas con geometría sagrada donde la energía fluye de una manera correcta y por eso es que te sientes así y dices, oh, aquí está Dios, aquí está la conexión. Pues sí, pero no con ese ser que ya dijimos que es un demiurgo usurpador, que aquí es donde está el truco y el engaño. De esa manera para que tú digas, oh, sí, siento aquí. Pues claro que la vas a sentir porque la energía está en todos lados y porque está construida de esa manera y porque todo el simbolismo está dirigido a tu subconsciente que lo sabe y que lo tiene desde el sello de tu creación. Entonces, por eso hicieron las puertas de esa manera, sobre todo en el estilo gótico, las hicieron de esa manera porque están simbolizando una vagina, están simbolizando un clítoris, están simbolizando un útero. Estrella tetraédrica, que es la famosa estrella de David, también la geometría con lo que se forma todo que está dentro de ese toroide, que son los 64 tetraédros que forman las mismas que están dentro de nuestro código genético, que son las 64 combinaciones de los codones o de los isótopos para formar, o sea, las 64 combinaciones de los cuatro aminoácidos base para formar cualquier ser vivo. Y también nos está diciendo el principio masculino divino y femenino divino, que un triángulo hacia arriba es el masculino y un triángulo hacia abajo es lo femenino, porque está simbolizando, por ejemplo, hacia arriba el triángulo, el falo, el pene, erecto. Los seres masculinos somos todo líneas y si se dan cuenta las mujeres son las curvas, por eso tienen curvas y por eso la madre tierra todo es curvo. Y porque hacia abajo el triángulo no está simbolizando la matriz. Entonces ahí está la unión de ambos y que adentro crea vida en el centro y se crea esa tercera fuerza que ya dijimos, que se cuesta un hijo en este caso. Y aquí lo vemos, ¿no? Todas las vaginas, todos los úteros sagrados donde venimos todos y que es una alegoría de lo que también vemos en los códices estos guadalupanos o de cualquier virgen. Y como vemos está implícito en toda la naturaleza. Toda la naturaleza tiene estas formas. Las frutas, porque como el principio de correspondencia es eso, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Está todo el útero de la vida, donde está adentro ese vórtice energético oscuro donde emana todo. Y aquí lo vemos simbolizado ese vórtice que está, el sol negro, donde emana toda la vida. El magnetismo con el dialéctrico y ¡fum! Sale. Y aquí se ve precisamente en estas ilustraciones el magnetismo. La misma flor de la vida ve cómo nos está mostrando esta imagen con imanes, cómo se forma la geometría con ese poder electromagnético. La geometría en el plano en el que vivimos y con el que estamos construidos todos. Inclusive el atrapasueños famoso de acá de Norteamérica. No es más que una representación del cuadro electromagnético del plano donde vivimos y de nuestras mismas células, que es lo mismo porque esto es un toroide pequeño. Y las células tienen esa misma forma y esa misma distribución de energía y esa misma forma de geométrica. Porque como es dentro es fuera. Tenemos ese vórtice magnético, electromagnético que va. Y como tiene aquí abajo en la gráfica inferior de color naranja, que ahí cómo se ve adentro del centro magnético, cómo se vería. Y aquí como vemos, simbolizado también en el lado derecho, esta imagen del caduceo, que no es más que ese vórtice electromagnético. Y ahorita vamos a decir por qué en forma de serpiente y por qué todo esto. También de que nos está mostrando cómo es donde vivimos el plano electromagnético, cómo funcionamos a través de todos estos tres principios de magnetismo, electricidad y vibración y frecuencias y energía. Así de simple. Esto es lo que es un toroide para el que no sepa. Esta es una fuerza de contracción con la que se forma toda la naturaleza. Y que se recicla. Digamos que esto es Dios, ¿no? Sin embargo, a los actuales físicos, tal cual como a los antiguos alquimistas, les gusta usar las líneas curvas de la naturaleza, entonces el toroide en forma de donut o de dona o hiperesfera, es una mejor descripción virtualmente más natural del espacio hiperdimensional. Entonces, esto es nuestro verdadero espacio, nuestro verdadero cosmos. Estamos adentro de este tipo de energías, unas sobre otras, unas sobre otras. Como les dije, como les puse el video, se desdoblamiento. Así estamos. Los planos multidimensionales en el que estamos, las diferentes, cada dimensión es un toroide. De uno más grande, uno más chico y así se van. Y como nuestras células también es un toroide y nosotros somos un toroide, nosotros la media y así y así y así se va en infinitum. Y aquí está, por ejemplo, lo que es esto, lo que es la fuente, lo que es Dios. Dios, como les decía, que es generar, operar y disolver. O sea, que se genera de ese útero, de ese centro, de ese punto magnético, se distribuye, opera y vuelve a regresar hacia abajo y se vuelve a reciclar y a reciclar en un ciclo sin muerte, sin fin. O sea, que siempre está en constante movimiento. Por eso es que el tiempo no existe tal cual, no existe la muerte, porque todo está en este ciclo de armonía. Pero lo hemos olvidado y no sabemos bien el concepto. Entonces digamos que Dios es el padre, la madre, la fuente, ¿no? Que está y lo vemos en su útero. Después el Espíritu Santo, que es la conexión extraordinaria, es el proceso dinámico de la creación, del amor, la gran conexión. Por eso es que les digo espíritu, significa conexión. Espíritu Santo es gran conexión. Y el hijo o el hija son en el fractal de la imagen de ese Dios o de esa luz, ¿no? Realmente viene de una palabra en ese escrito que viene relacionado con la luz, un proceso de iluminación. Entonces somos luz, entonces venimos de la misma luz. Entonces esto es lo que realmente Dios no es un viejito ni un ser ahí como el que nos pintan, el de las religiones, que te está juzgando de barbas y ahí está. Ese es el demiurgo. Y que también tiene un sincretismo porque lo podemos ver como que es viejo porque está antes que nosotros. Entonces por esa manera lo podemos ver de amable, que podamos representarlo de esa manera viejo porque, pues bueno, es una energía que está antes de nosotros y por consecuencia digamos que puede ser más viejo. Pero bueno, lo malo es que la religión no te lo enseña de esa manera y te lo pone que así es, es un viejito, y que es emocional y que si se enoja te manda al infierno. Entonces es por eso es que estamos en ese fanatismo, porque no conocemos esto que está dentro de nosotros y que es la verdadera esencia. O sea, es la misma trinidad que ya les puse, que es lo que representa este movimiento del toroide. Y aquí lo vemos cómo está expresado todo en toroides. Esto es el toroide expresado. Está en los árboles, en todo, en nosotros, en nuestro campo electromagnético, en nuestras células, en el ADN, en las frutas. Por eso tienen las frutas de esa forma. Ustedes cortan una naranja o la pelan y tiene la forma del toroide. Si vemos así redondita y que se mete igual la manzana, porque son los frutos del árbol de la vida adentro y está afuera y está en todos lados. Y ahorita lo vamos a explicar que también tiene su relación. Y los árboles es igual un toroide porque las raíces es como, como dije, como es arriba es abajo, las raíces es como las ramas de arriba y se recicla de esa manera. Y aquí está lo mismo nuestro planeta, nuestro plano en el que vivimos es lo mismo. Tiene un bórtice, un centro magnético, que es el famoso polo norte, que no es ningún polo norte. O sea, es simplemente el centro magnético del planeta, donde apuntan todas las brújulas siempre. Y de ahí nace su toroide, su forma toroideal, que es su campo electromagnético. Y lo que vemos ahí en medio, ese es el famoso árbol de la vida, que va en espiral, porque todo va en espiral. Como es un vórtice, todo va en espiral. Si se dan cuenta, el mismo ADN, todo va en espiral. Ahorita les voy a mostrar cómo es verdad. Toda la naturaleza va en espiral porque sigue un proceso geométrico, matemático, por decirlo de una manera, como les enseñé. Porque así está construido todo, porque todo tiene un orden, todo tiene una inteligencia. Nada está hecho al azar, ni es producto de una aleatoriedad, de un caos, ni de una explosión, ni de un accidente cósmico. Todo está diseñado por esta fuente de manera inteligente, de manera correcta, para que funcione de principios inmutables y con sus verdades absolutas, que nunca van a cambiar por más que queramos y nos engañen. Así funciona, porque si fuera así, esto sería un caos. O sea, la fuente no juega a los dados. Eso es una gran mentira. No puede haber esa aleatoriedad, ni que todo sea relativo. Es mentira. Todo tiene un principio, todo tiene una forma. Y si lo vamos viendo y desmenuzando, nos vamos dando cuenta que, reitero, todo... La clave de entender todo esto es que entendan ustedes, si se metan en la cabeza y en el corazón, el principio de correspondencia. Fuera y como es arriba, es abajo. Y aquí lo vemos, el mismo campo electromagnético del ser humano que emite del corazón. Es así y es súper amplio. Ese es el más amplio que tenemos. Es súper fuerte. Es más fuerte que el cerebro o que cualquier órgano. Es el campo electromagnético del corazón, porque ahí está la clave. Y de hecho, porque todo es corazón, nuestra madre tierra es el corazón. Por eso su nombre en inglés es un anagrama de heart. Si ustedes en inglés, earth, que es tierra, le quitan la H, se la ponen al principio, dice heart, porque es el corazón. Todo es geocéntrico, como se decía antes. Presado en la matriz del tiempo-espacio que nuestros abuelos los mayas hicieron. El famoso Solkin. Un pupun, esa matriz es perfecta. De hecho, el que la explica muy bien, el que quiera indagar más de esto, fue Arguelles. José Luis Arguelles lo llegó a descifrar en nuestro tiempo de una manera... Tendrá sus desatinos, como todos, y a lo mejor cosas que igual no son del todo, pero en su mayoría hay mucho que rescatar de este conocimiento que este hermano nos vino a ofrecer otra vez. Al menos nos lo volvió a poner a la mesa, como el mismo Carlos Castañeda, que nos volvió a traer la cotoltequidad a la modernidad. Y son las cosas que hay que agradecerles a estas personas, que ya si tú comulgas con ellos o no es otra cosa, pero la verdad es esa. Que trajeron otra vez a la mesa estos conocimientos, es verdad y eso es que hay que agradecerle. Ya de ahí cada quien que se convenza por sí solo y que indague más. Pero que hay de dónde sacar estos conocimientos, hay sustancia, vaya. Y aquí lo vemos expresado también en nuestra cultura. Las matemáticas vorticiales, como se llaman, porque todo viene de un vórtice, como vemos de ahí desde el cero. Por eso la piedra solar tiene la lengua de fuera, porque ahí está diciendo que es la emanación, la vibración, el sonido, la luz y la forma, como les dije. Y nuestros abuelos lo dejaron implícito en todo, pero esto no nos lo enseñan, reitero. Y aquí vemos, esto es una forma de otoroidal también expresada de cierta manera lineal. Y ahorita les voy a poner un video de cómo es realmente expresado este y cómo funciona este tipo de energía en el plano en el que vivimos y nosotros mismos. Y aquí, por ejemplo, también lo hizo Tesla con los armónicos, que los números maestros siempre van a ser el 9 y el 6 el 3. Y los demás se van ahí relacionando entre ellos y forman vórtices hacia el centro y se retroalimenta con ese toroide. Y todo funciona a través de eso, de energías. Y aquí vemos los aspectos electromagnéticos de los armónicos, porque todo es vibración, entonces todo te va vibrando a diferentes frecuencias. Y aquí nos lo enseña, por ejemplo, el que quiera indagar más en esto, la simática, que es la ciencia que estudia el sonido. Por ahí no sé si alguien ha visto videos donde ponen placas de acero con diferentes materiales arriba, ya sea arena o sal, y los ponen a vibrar en diferentes frecuencias. Y forman diferentes formas geométricas según la frecuencia a la que se expone. Porque todo está formado a través del sonido, anima a todo, digamos, es parte de la fórmula de la creación. Sonido, luz y forma. Y la geometría ve cómo se forma de esa manera, se ordena, porque es lo que ordena todo, porque todo tiene que tener un orden, un cosmos. Y la geometría ve cómo es lo que nos vamos. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los Incas, el imperio más grande de la América Latina, la palabra para el cuerpo humano es el toroide y cómo funcionan estas matemáticas vorticiales, todo esto que está en este sincretismo de todos estos arquetipos y simbolismos que nos dejaron los antiguos. Aquí vemos, por ejemplo, el símbolo. Vean cómo emana todo desde ese útero, desde ese vórtice, y se expande y se empieza a manifestar. Vean toda la geometría, cómo se forma todo, todo es geométrico, ordenado. Y aquí vemos cómo se expresa la energía entre estos tres números, teniendo los números maestros, siempre el 9, el 3 y el 6, que si se dan cuenta sumados entre ellos y todo, siempre te van a dar el mismo número de ellos. Y aquí está el toroide, cómo está expandiéndose y contrayéndose y moviéndose en este campo vorticial, en este magnetismo. Y ahí lo vemos, cómo se contrae, se expande, se vuelve a reciclar. Es igual, porque es el fruto del árbol de la vida que está dentro de ese plano. Aquí está la animación de lo que sería el toroide. Cómo se crea en un ciclo infinito, en forma de 8, digamos, porque el 8 es el siguiente desdoblamiento de la fuente, ¿no? Como vimos, el primero es el del 2, viene al 4. Entonces, el 4, digamos, podríamos decir que son los fundamentos, ¿no? Y ahí vemos también cómo en el centro de nuestro plano, en el centro magnético, ahí está la misma geometría sagrada, la espiral áurea, como se le llamen, en búsquenle también, o la muy famosa, la espiral secuencia Fibonacci, ¿no? Que también se le conoce así por Leonardo Fibonacci, que fue el que la descubrió en nuestro tiempo, porque en el pasado ya se sabía, pero bueno, en nuestra época contemporánea, por decirlo de una manera, es el que la trajo otra vez. Fue de la misma época de Leonardo da Vinci, por ahí los 1400, si cacho. Que trajo otra vez la espiral áurea y la bautizaron así, en honor a él, ¿no? La secuencia Fibonacci, que es una secuencia matemática que va formando este tipo de geometrías, espirales, centro de espirales, y es muy interesante, ¿no? Y lo vemos reflejado en los patrones de la naturaleza. Bueno, ahí se dieron cuenta cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo funciona este vórtice y cómo se crea estos toroides sobre toroides. Y aquí lo vemos expresado en las culturas preamericanas con el famoso quincunce. Y que es lo mismo la descripción, y que esto está bien relacionado también con la Virgen de Guadalupe, pero te les voy a decir cómo, que nos está diciendo esto, ¿no? El desdoblamiento del cuatro, que el cuatro es el fundamento, que te lo voy a explicar por qué. Que todo confluye en un centro principal, en ese vórtice, y que todo emana de ahí, de la oscuridad. Esa fuerza oscura, por decirlo de una manera, en términos, ¿no? Y por eso está ese ojo que todo lo ve, que es un vórtice energético, que está ahí, y que también se refleja arriba en lo que es la estrella Polaris, que es la estrella que todo lo ve, es el ojo que todo lo ve. Entonces, eso es lo que nos están diciendo aquí los abuelos. Esta es la expresión, ese vórtice en el que está, y de que nace todo, y que se gesta todo desde la madre tierra. Es la expresión de la suástica, que es muy antigua. Este símbolo es de toda la humanidad, es un símbolo hiperbóreo, y que cada civilización lo expresó, y que simboliza eso. Igual es otra vez el cuatro, los cuatro fundamentos, y que están rotando vórtices. Uno hacia la dirección con las arujas del reloj, y otro en contrario. Y se produce este vórtice y este toroide, y es así como se maneja, y es un símbolo de movimiento, de energía, expresado, por ejemplo, con los sumerios. El disco sumerio que vemos ahí arriba, y acá abajo, de ese disco sumerio, es lo que les digo, esos experimentos de simática, que donde en una plataforma de metal ponen arena a vibrar a ciertas frecuencias, adecuada, como les enseñé de los armónicos, ya diferentes figuras geométricas, y aquí vemos cómo la figura geométrica es totalmente la figura que nos muestra el disco sumerio ahí arriba, el disco solar, que nos están diciendo otra vez todo lo mismo, vamos hacia ese mismo punto, donde apunta a las brújulas, que en inglés se dice, brújula en inglés se dice compass, y si dividimos esa palabra es come, ven y pasa, ven y pasa, que es a donde debemos regresar, es una alegoría de entrar a ese punto que lo tenemos nuestro primero al corazón, y después al centro del planeta, de donde somos seres de luz que somos, y al salir de ese lugar donde emanamos todos, nos densificamos, porque aquí la tercera dimensión es más densa, y usamos estos temblos, estos cuerpos. Y aquí nos lo está diciendo también el sincretismo, la cultura tolteca, el mismo simbolismo, que todo va en espiral, la espiral áurea, y confluye hacia un centro, es un punto magnético, hacia el útero, hacia la energía, con las dos polaridades, electricidad, magnetismo, el cuatro fundamento, también aquí este símbolo lo está poniendo, que es el primer desdoblamiento, nahual, tonal, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, o sea, la totalidad y lo que podemos alcanzar a ver. Y aquí vemos esto, este es el gran vórtice que hacia adentro, está la singularidad, y la singularidad es eso, ese vórtice, reitero otra vez, que tiene implícito en las vírgenes negras y en los cristios negros, eso, porque todo viene de ahí, todo viene de los dos abuelos, sincretizaron en imágenes y en arquetipos, porque sabían de todo esto y sabían que de ahí viene todo, del punto focal de la fuente primaria de entrada, desde lo macro hasta lo micro, expresado en nuestro planeta, para el mético y en nuestro corazón. Y esto es lo que, la forma de expresarlo, lo que es el campo magnético y el campo dieléctrico, cómo se ven realmente, que esto se está bien, hay muchos experimentos con imanes que se ve esto, hay fotografías como la que les enseñé hacia arriba, donde puse el atrapasueños, que se ve una imagen donde se ve la geometría sagrada con un imán, así es donde se ve adentro, en el campo magnético y en el campo dieléctrico, que se juntan, que como les dije, el dieléctrico es de color negro, y la electricidad, digo, el magnetismo es de color blanco, y juntos forman el yin yang, y forman a su hija la electricidad. Y aquí está, explícito en el yin yang, como les dije. Aquí vemos otra expresión de ese útero, de ese vórtice, que es el yoni, que así se le llama en sánscrito, en la India, en la vagina, y acá al lado tenemos al falo, que cuando se juntan, es como cuando una llave entra en una cerradura, y se abre. Entonces, lo mismo es la clave que nos está diciendo. Las dos polaridades tienen que unir macho, hembra, femenino, masculino, penetrar ese vórtice, ese útero, esa energía, porque ahí es donde está la fuente de la vida. Y aquí lo vemos expresado con el arte hiperbóreo, por decirlo de una manera. Como vemos la suástica, que es el movimiento, a los abuelos le llamaban el cuatro movimiento, en la violi, es eso del na violi, en el cuatro movimiento, de hecho el símbolo del planeta Tierra es este que vemos aquí, el círculo con la cruz, porque está simbolizado en este cuaternario, que es el fundamento. El árbol de la vida, del centro, del sol negro, del plano, y que sucede lo mismo que nosotros. Y la estrella, la suástica nos está diciendo que es la polaris, porque así se mueve, y aquí lo vemos explícito también en el quincunce, como les puse ahí arriba. Y los cuatro puntos en un quinto, en una quinta esencia que está adentro, en el magnetismo. También el símbolo, que como la historia lo deformó, símbolo de temor, y de todas las tonterías que le pusieron al nacionalsocialismo de Alemania, que Hitler sabía todo este conocimiento, y por eso lo usaba, porque son símbolos de poder, arquetipos de poder. Entonces, si tú lo sabes usar y todo lo que significan, tu subconsciente lo sabe identificar, porque están adentro de ti, como les digo, el principio de correspondencia. Hitler, porque sabía cómo, de entrada este símbolo, simboliza el movimiento. Entonces, vean qué interesante, y de todo cómo confluye al mismo punto, otra vez reitero, en este caso, en nuestro plano, y cómo vemos que alrededor de la Polaris se mueve la osa mayor, durante todo el ciclo del año. Nos está poniendo el movimiento, nos está poniendo las cuatro estaciones, nos está marcando todo lo que, y da pie a la vida en este plano en el que vivimos. ¿Y a qué me refiero en esto? Pues ahí está el vórtice que les digo, es el vórtice que emana del sol negro. Entonces, las vírgenes negras, y los cristos negros, están representados, son alegorías del sol negro que hay, abajo de nuestro plano, por donde sale la bróla boreal. Entonces, de ahí está emanado, y nosotros venimos de ese plano, pero es un plano más sutil. Entonces, nosotros, como esta imagen lo muestra, venimos de ser seres más sutiles, más de luz, y cuando salimos afuera, acá al plano, para usar estos templos de carne, de cristal, que son un cristal realmente, como un carbón, desgraciadamente, y nos está mostrando eso, que nosotros venimos de ese útero, de ese sol negro, el sol negro es el que da vida a todo lo que es el plano acá afuera. Si no existiera el sol negro, no hubiera vida. Entonces, ese es el sincretismo de todas las deidades, o de todos los arquetipos de las culturas, ya se llaman vírgenes morenas, vírgenes negras, cristos negros, o en este caso, que les puse este ostoteo de la energía de la cueva, porque venimos de una cueva, una cueva interior, que es el sol negro, que nutre, y que ese es nuestro verdadero hogar, de donde emanamos todos, y donde podemos regresar, si queremos, pero tenemos que subir nuestra frecuencia, a una octava más alta, como les dije, toda vibración, para que seas compatible, si no, no puedes entrar, y de ahí emana la famosa aurora boreal, y también está, o estaba el árbol de la vida, que fue cortado, pero aún así está el árbol de la vida etérico, que es el del toroide, que va en espirales, y aquí vemos este útero cósmico, de la madre tierra, y aquí vemos el plano donde vivimos, abajo todavía más allá, porque hay cavernas obviamente, en la tierra hay cavernas, sino que esto es un reino más etérico, que nada más se pasa por ese vórtice, y que se puede pasar de manera física con tu cuerpo, pero con una vibración más elevada, no de la manera burda en la que estamos, sentado en todas las culturas, todas, en todas, en todas. Aquí vemos una foto tomada aérea, en el 68, es una foto aérea de nuestro plano donde vivimos, la madre tierra, y vemos ahí está ese vórtice, nos lo muestran, a la izquierda se puede ver en Sudamérica un poco, entonces ahí nos está mostrando que existe ese vórtice realmente, esta es una foto filtrada, que no, que realmente este, no sé, nunca se mostró como tal, porque no quieren que sepamos ni dónde vivimos, ni cómo funciona nada, por lo que ya hablamos en un principio, no, cómo sería ese vórtice, esa entrada, y cómo emana ahí la luz, el árbol de la vida, y todo lo que, lo que se genera en este plano, que es la operación, para volverse a disolver dentro del toroide, gráfica también del plano donde vivimos, con ese árbol de la vida, que es el árbol verdadero de la vida, no el de la cabala, el de la cabala, si se dan cuenta, le falta una sefirot, porque lo cortaron, porque para ellos, ese es el árbol de la muerte, en cambio, ese es el verdadero árbol de la vida, que está en nuestro código genético, la madre tierra implícito, y que funciona de esa manera en ochos, porque el ocho, es el siguiente desdoblamiento del cuatro, si los cuatro, ese es el fundamento, y por eso la energía fluye en esos ochos, así en un infinito, tanto de manera así, como lo estamos viendo horizontal, como de, si lo volteáramos, de la otra manera, de los, digamos, de los cuatro puntos, de este a oeste, y de sur a norte, por decirlo de una manera, y así está confluyendo, y es lo que forma la flor de la vida, y lo que forma, este, el famoso quincuse de nuestros abuelos, o la chacana, allá de Perú, y toda la simbología que podemos encontrar, a lo largo del mundo, aquí está, representado también, la flor de la vida, como les dije, el toroide que emana ese árbol de la vida, verdadero, a nosotros, porque les dije, como es dentro y fuera, entonces aquí está, cómo se forma la mitosis humana celular, de esta manera, cómo se va subdividiendo, se va desdoblando todo, era la flor de la vida, que después, de hacerse combinaciones de esta, hasta el 60, que llega el desdoblamiento de las células, la mitosis, para ese toroide, convertirse ya en el feto humano, y aquí sabemos que tiene una, una, digamos, una apertura arriba, como las frutas, por ejemplo, como la mazana, nosotros somos igual, aquí tenemos también el principio, el génesis, por ejemplo, lo que viene es, génesis, creación, de los genes, los cielos y la tierra, y aquí vemos estos dos pilares, que son los dos pilares de la electricidad, digamos, como ya les mostré, las dos, las dos, este, las dos polaridades, positivo y negativo, con los cuatro aminoácidos base, que vemos aquí del lado derecho, representado también por el, que estos son los, el zodíaco del que tenemos ahí arriba de la astrología, que está representado por Leo, por Tauro, por Acuario, y por Escorpión, también otros arquetipos de manera de mostrarnos que son los cuatro aminoácidos, y después vemos aquí en el código mazón, cómo está representado la geometría, que como les dije, el triángulo hacia arriba es masculino, y el triángulo hacia abajo es femenino, entonces el cruce es lo que da vida, y aquí vemos por ejemplo la representación maya, esto que les digo del plano, cómo representaban los abuelos el plano donde vivimos, multidimensional, ¿no? Con los cimientos del cuatro, y los cimientos del cuatro es, es este, es el agua, ahorita les explico por qué, porque hay aguas arriba y hay aguas abajo, donde vivimos en el plano, porque es como una célula, la madre tierra, y nuestras células están rodeadas de agua, entonces se tiene que cumplir ese principio sí o sí, porque les digo que esos son principios inmutables, y que se cumplen sí o sí, entonces aquí cómo nos manifiesta en el árbol de la vida, las hadas, que son las dos corrientes electromagnéticas que vemos reflejadas en el aurora boreal, lo mismo en el árbol de la vida de los mayas, y en el árbol de la vida también de los egipcios, porque se pasaron toda la información, y como venimos de una sola fuente hiperbórea, pues las verdaderas civilizaciones originales conservaron la verdadera tradición, diferente forma, pero al mismo fondo, ¿no? Porque viene de una misma fuente, y lo que hizo la cabala es cambiarlo, invertirlo en el mundo satánico que vivimos, invirtió todo, y aparte también secuestró nuestros símbolos de poder, los invirtió, los desgiversó, al contrario, para que les tengamos miedo, y todo lo peor, para que creas que todo es negativo en ese aspecto, cuando no hay que verlo de desenfoque, porque todo está desgiversado en este mundo satánico invertido en el que vivimos. Y además, por ejemplo, con los griegos, con este Neptuno, o con este Poseidón, que ese tridente, ese tridente es el árbol de la vida también, ¿y por qué Poseidón? Porque sabemos que es el que gobierna las aguas, mitológicamente, porque como les dije, estamos rodeados de agua, tanto arriba como abajo, y como nuestro cuerpo, todo es agua, nuestro cuerpo es 95% agua, la tierra, todo es agua, el agua es el fundamento, es el que da la fundación, por eso la Biblia decía, en el principio, Dios dividió las aguas de arriba y de abajo, porque todo era agua, después salió la tierra, y el mismo Popolú también lo menciona, representación de ese árbol de la vida, mexica, las dos polaridades, con ese ojo que vemos, el ojo es el vórtice, que les digo, y nace todo, y da paso a la vida, y aquí vemos esa simbología de esa serpiente, realmente, ese caduceo nos está diciendo, que son las dos polaridades de la electricidad, que suben, este procedimiento electromagnético, tal cual, así de simple, es electrónica pura, que vivimos en un universo electromagnético, y nuestro cuerpo funciona de la misma manera, y aquí lo vemos expresado también en la cultura preamericana, el tonal machotol, el famoso calendario azteca, nos está diciendo eso, cómo es el plano, cómo funciona de manera electromagnética, las dos serpientes, nos está sermonizando eso, las dos polaridades de la electricidad, con el centro magnético, donde está la lengua, donde emana, la fuerza, que realmente esas garras del águila, que también es un águila, que es la que también simboliza, por ejemplo, como es el ave que vuela más alto, está sincretizado, que puede ser la estrella polaris, que siempre está arriba en el norte, que es la que está más alto, entonces, en fin, hay mucho sincretismo, aquí que vemos en este tipo de imágenes, que también lo podemos ver de esa manera, y aquí nos une otra vez con la Virgen de Guadalupe, porque abajo, las serpientes de abajo, es lo que tiene la cuatlicue, que fue la, como les puse en un principio, la imagen que se tenía antes, con la que después se sustituyó con la imagen mariana, de la Virgen de Guadalupe, pero esta era la imagen que nuestros abuelos representaban, de la madre tierra, de la falda de serpientes, y aquí la vemos en su expresión, ¿por qué tiene estas dos serpientes? Porque nos está simbolizando las dos corrientes de la electricidad, de la polaridad, el principio masculino y el principio femenino, que está intrínseco en todos, que es otro principio inmutable de la naturaleza, el principio de generación, las dos fuerzas están dentro nuestras, nada más que se proyecta una más fuerte de la otra, si eres varón o hembra, pero las dos están viven en ti, y aquí lo vemos otra vez, el caduceo, como les digo, puesto de manera de esta invertida, como es arriba, es abajo, nos está mostrando eso, otro toroide, porque estamos dentro de toroides, de toroides, de ondas, de ondas, y esto nos está mostrando tal cual, así como viaja todo en espiral, y aquí lo vemos, otra prueba de cómo todo es en espiral, cómo está en ese número dorado, como se le llama, esa espiral áurea, y que todo va así, en espirales, todo fluye, vemos cómo se expresa la naturaleza, la flor de la vida, por ejemplo, todo está implícito, nada más que ya nadie observa, porque todo lo damos por hecho, y no nos damos cuenta de los detalles que están allí, que nos lo ponen en nuestra cara, la naturaleza, para que, como nuestros abuelos les decía antes, que todo, como eran grandes observadores de la naturaleza, pues por eso se pudieron dar cuenta de cómo funcionaba todo, y por eso pudieron hacer grandes civilizaciones en el pasado, prósperas, con gran tecnología, porque sabían cómo se funciona todo esto, y aquí vemos la expresión de la geometría de la naturaleza, el 4, el 5, el 6, cómo se va desarrollando con la espiral áurea, ese vórtice, todo, todo crece en espiral, todo, 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 nuestro tímpano adentro, cómo es una espiral, nuestro ADN, nosotros, como cuando somos un feto, somos una espiral, todo se expresa de esa manera, porque todo viene de ese vórtice, de ese útero cósmico, de orden, aquí vemos, por ejemplo, expresado en los celtas, el mismo toroide, en el árbol de la vida, nos están metiendo en el sincretismo, que es un árbol, el árbol de la vida, que está dentro, que está afuera, y que forma un toroide, que se retroalimenta, y que genera, opera, y se diluye, y aquí lo vemos también, por ejemplo, ahora que estamos en épocas decembrinas, para que sepan lo que simboliza su árbolito de Navidad, no nomás lo pongan por borrego, sino porque simboliza eso, que está dentro de ti, que simboliza un ser humano iluminado, tal cual, no nomás con el conocimiento, sino que un iluminado que logró subir su vibración, y mostrar ese cristal, que somos un cristal andante realmente, porque nuestras glándulas, nuestro sistema glandular, son cristales, de silicio, porque si ustedes se dan cuenta, pues el silicio conduce electricidad, y por eso están las computadoras hechas con cristales de silicio también, entonces también los árboles anteriores, que cortaron antes del diluvio, tenían, el árbol centro, que estaba en el centro planetario, era de silicio también, y fue cortado, desgraciadamente, y ahora nada más queda la montaña, el monte Meru, magnético, y que de cierta manera, en esta vibración es un poco etérico, no lo puedes ver hasta que subes tu vibración, y nosotros somos eso, un cristal resonante, porque también si se dan cuenta, nuestros fluidos, están hechos de minerales, los minerales son cristales, ¿por qué? porque a través del agua, que es el fluido, que todo está formado por ese fluido mágico, tiene minerales como el agua del mar, porque es el mejor conductor de electricidad, agua con sal, en cualquier solución, este, de química básica, puedes prender un bombillo, y se hace luz, entonces es lo mismo con nosotros, entonces ese árbol, ese árbol simboliza eso, el ser humano limpio, el ser humano desintoxicado, el ser humano, que brilla con sus cristales, que todo su sistema glandular funciona, que vive de la luz, que no necesita comer, porque es fotosintético, y ahorita vamos, esto nos va a enganchar a otro tema, que viene otra explicación, el por qué virgen negra, porque viene la melanina, y ahorita les voy a explicar lo que es la melanina, y con pruebas y todo, pero bueno, esto es lo que simboliza el árbol, el árbol de navidad, que es nuestro cuerpo que está adentro, el árbol, el árbol, el árbol significa, este, ramificación, entonces cualquier tipo de ramificación, puede ser un árbol, entonces nuestro cuerpo está yendo de ramificación, es todo el sistema nervioso, todo el sistema circulatorio, son ramas, y aquí lo vemos, por ejemplo, la misma expresión, que la corriente electromagnética sube como en forma serpentina, y es cuando fluye, esas dos polaridades dentro nuestra, la electricidad, tal cual, aquí también sincretizará lo mismo, con los dos pilares de la masonería, que en la India se le llamó pinga la ida, y que son las dos corrientes, que fluyen dentro de nuestra espina dolorosa, nosotros también tenemos una columna, como esta, como un pilar, que es la columna vertebral, y por ahí está el sistema nervioso, que funciona a través de electricidad, y por ahí sube, y cuando hay una corriente, estética correcta, una conductividad eléctrica, sin resistencia, o más bien sin demasiada resistencia, y sin cortos circuitos, fluye bien la energía, y suben esos aceites, que pasan primero al corazón, y del corazón se distribuyen, y salen por la cabeza, por el verdadero chakra, que son realmente, son cinco, no son siete, los otros dos que tenemos, son de los siete sellos, que nos pusieron en el huevo áurico, para meternos en este engaño, y es el cuerpo emocional, y el cuerpo mental, que la mente es artificial, la mente la tenemos que vaciar, porque es artificial, y no nos sirve, lo que debemos de funcionar nosotros, es con la inteligencia, sentimental del corazón, el corazón, como les puse en un principio, es el campo más fuerte que tenemos, el corazón es la verdadera fuente, es a donde debemos de ir, y por eso esta gente, se metía en la oscuridad, ya sea en una cueva, ya sea en nuestra tradición, en un temazcal, al útero de la madre tierra, oscuro, calientito, para interiorizar y poder entrar al corazón, entonces, automáticamente, cuando vuelves a ser un cristal vibrando, en altas frecuencias, con la electricidad correcta, el voltaje correcto, las células brillan, y producen electricidad, este, adecuada, suben esos aceites, por tu columna vertebral, y despiertan toda la potencialidad, te conviertes en ese dios, que olvidaste, nunca lo has dejado de ser, y se va a esa, por eso se pone ese, digamos, ese ojo arriba, que todo lo ve, que es esa energía, por ahí sale, y que es un, y también es un sincretismo, del principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, que esa misma energía, está arriba en el plano de la tierra, que es la, que la, digamos, es la, representada con la, con la estrella polaris, que vemos que está arriba del centro magnético, que es el ojo que todo lo ve, entonces ese mismo lo tenemos arriba, y ese es el vórtice, ese ojo que todo lo ve, es un vórtice, pero esta gente, esta gentusa, la usó, reitero, invirtió todo, y lo puso como el símbolo, lo iluminati, y tenganle miedo, porque es de los malos, de los, de entrada los iluminati, somos nosotros, porque somos luz, ellos se llevan de llamar oscurati, es cierto en todo, según ellos son la élite, y no es cierto, la élite somos nosotros, porque somos gente de bien, no esa gentusa, y es de esos seres que nos dominan, entonces todo lo invirtieron, entonces este símbolo, ya le tiene miedo a la gente, porque los iluminatis lo agarraron, y no explican, obviamente ellos saben el por qué, pero lo invierten, en este sistema satánico, el ojo simboliza el vórtice, como lo enseñé arriba, con los símbolos toltecas, que ese ojo, ese es el vórtice, que emana de tu corazón, y que emana de todo el plano, y aquí vemos por ejemplo, esto es una representación de la Biblia, como representa el Antiguo Testamento, el plano donde vivimos, y aquí les quería dar el ejemplo, de cómo ponen arriba el ojo, que todo lo ve, que es eso, que es la estrella Polaris, y que ahí está, digamos, después de las aguas de arriba, ahí está esa energía, y vienen otros planos dimensionales, y pues como en infinito, aquí tenemos otra representación, del árbol de la vida, una placenta humana, como nos está representando, porque les digo, todo son ramificaciones, porque árbol significa ramificación, entonces es otro toroide más, que estamos dentro de nosotros, y que está dentro de nuestro cuerpo, y aquí tenemos los dos árboles, que nos dice la Biblia, el árbol del conocimiento, que es el del sistema nervioso, y el árbol de la vida, que es el sistema circulatorio, porque el de la vida, porque cuando el corazón se apaga, se acabó el juego, cuando te da un aparálisis cerebral, o una embolia cerebral, o un estado de coma cerebral, pues puedes seguir estando vivo, de manera vegetativa, pero sigues vivo, en cambio cuando el corazón se acaba, se para, ya no hay, ya todo muere, porque es el principal, es el motor, es el que mete el campo electromagnético, y ahí están los dos árboles, reitero otra vez, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera, y aquí está nuestro código genético, igual, como son dos hélices también, dos pilares, otra vez volvemos a los dos pilares, con 23 pares de cromosomas, unidos entre sí, con esta geometría, pentagonal y hexagonal, pentagonal y hexagonal, como un balón de fútbol, tal cual así, que se está a distribuir, y va en vórtices también, así en vórtices, en espiral ascendentes, y es como estamos formados, por esos cuatro aminoácidos, de este código de vida, con esta geometría sagrada, que está en todos lados, por qué las serpientes, como llamaban a nuestra madre tierra, a nuestros abuelos, la cuatlicue, que es la de la falda de las serpientes, precisamente por eso, porque la madre tierra, como es femenina, se expresa en curvas, y si se dan cuenta, pues todo parece una serpiente, el río ese parece una serpiente, la aurora boreal, la vemos arriba, es verde como serpiente, y ondulada como serpiente, el aire, vean como ondulada, la tierra, las montañas, todas van así como entrelazadas, onduladas, como si fueran serpientes, por eso es que los padres vehículos, a las montañas, decían, ah, pues esas, las montañas son su falda de serpientes, porque tienen forma de serpientes entrelazadas, la luz, como viajas, el espectro electromagnético de la luz, también en ondas, todo en ondas, todo es ondas, las partículas no existen, eso es mentira, todo son ondas, dentro del toroide, todo es toroide, todo son ondas, entonces si sabemos estos principios, por eso es que si tú sabes de energía, de frecuencias, electricidad, ahí tienes la clave, y esta gente que nos controla en el mundo lo sabe, y por eso nos dominan de esta manera, entonces aquí vemos la gran expresión, la gran metáfora de por qué la falta de serpientes, entonces no quiere decir que sea malo, y aquí vemos el auroboros, por ejemplo, que en todas las culturas está expresado, este es el auroboros tolteca, y el auroboros, pues es esto, la aurora boreal, de hecho su nombre lo dice, auroboros, boros boreal, la hiperbórea, más allá de la aurora boreal, de donde venimos, donde les mostré, donde está el sol negro, ahí es la hiperbórea, hacia adentro, esto es otra representación del ciclo, del toroide, esto es un toroide también, otra onda dentro de ondas, sin principio, sin fin, que se retroalimenta, y está ahí constantemente en equilibrio, y aquí lo vemos representado también en nuestro símbolo de la bandera de México, por ejemplo, esto es un circuito electromagnético, igual que nos está diciendo la serpiente, entre las alas, y cuando sube a la cabeza y despierta todo el sistema glandular, y todo resuena otra vez, se abre el entendimiento como alas, que en vez de tener visión, como una serpiente, que tiene visión a ras de piso nada más, y que se arrastra, pasa a ser, por eso es que salcó a la serpiente emplumada, le sale emplumas a esa serpiente, y empieza a volar, empieza a subir por tu columna vertebral, porque pasa por dentro ese, subes el aceite, ese cristos, porque cristos viene de cristal, porque somos cristales, empieza a subir la corriente electromagnética, tu campo electromagnético se expande, rompes el huevo áurico en el que estamos metidos, con los siete sellos de los chakras, los cinco chakras verdaderos empiezan a vibrar, y se abre el entendimiento, se abre la percepción, y otra vez estamos ahí con la conexión, con nuestro vórtice, que se le llama el chakra de la corona, el verdadero, que es el ojo que todo lo ve, se conecta otra vez con la fuente, que está conectado, pero de manera de frecuencia baja, porque si estuviéramos desconectados, moriríamos, pero está conectado, pero no lo somos conscientes, reitero, consciente de esos, se amplifica esa conexión, y en vez de tener visión, este arras de piso, tienes visión panorámica, 360 grados, un ser holístico, multidimensional, y lo está metiendo, esto es un proceso electromagnético, lo está poniendo, si vemos esta imagen, el águila, no es más que lo que les mostré acá arriba, que es el, esto, es esto, la serpiente subiendo, la corriente electromagnética, y sale la luz, que son las alas, y es esto, pero sincretizado, y desgraciadamente, los mexicanos, no sabemos ni lo que es, bueno, pues ni sabemos, como lo mismo, no sabemos ni lo que es la Virgen de Guadalupe, pues menos vamos a saber lo que es nuestro, nuestro símbolo, que es un símbolo de la humanidad, no es un símbolo nada más de los mexicanos, es un símbolo universal, porque es el proceso que nos está diciendo, es de la manera como lo enseñamos a nuestros abuelos, pero que pertenece a todos, y que este mismo símbolo está en todas las culturas, y aquí lo vemos, regresando otra vez a lo que nos completa a nosotros, que es la enseñanza tolteca, lo vemos reflejado en Quetzalcóatl, y en Tezcatipoca, y Tezcatipoca, ¿quién es? Es lo oscuro, ahí nos está diciendo también ese vórtice oscuro, como vemos ahí en el símbolo del Nahui Papaloto, el del centro, de la cuatro mariposa, las dos polaridades confluyen, el magnetismo y el eléctrico, y todo emana de ese útero, ese sol negro, ese es el Tezcatipoca, por eso se entra al cuarto de espejos, a la oscuridad, con el espejo de obsidiana, y te encuentras con tus reflejos, con tus múltiples yos que has creado, tus ojos falsos, con esos temores, y es donde se libra la batalla interior, la batalla florida, porque entras a esa oscuridad, al útero, lo mismo que regresamos, siempre va lo mismo, a esa oscuridad, ese útero, está el Tezcatipoca, el espejo humeante, esa oscuridad, el Nahual, ahí en esa oscuridad normalmente te metes, y al vencer esos miedos, y ganar esa guerra florida, contigo mismo, con sus malos costumbres, y con todo lo que vienes arrastrando, con esa animalidad irracional, fluye y sale, y aquí lo vemos en esa expresión también de las dos polaridades, con el código genético, que es lo mismo, con la piedra del sol, que es la misma, que es el plano que describimos, la alegoria, pero en Egipto, digamos que Ra, es el sol que está arriba, y Amun es el sol oculto, de hecho Amun significa el oculto, en egipcio, y juntos formaron Amun-Ra, pero son dos, Amun lo está diciendo el oculto, que es el sol oculto, y Ra es el sol que vemos, digamos que Amun, para nuestra cosmovisión, sería Trescatípoca, y Ra sería como Quetzalcóatl, igualizado con un halcón, que es la misma alegoria que Quetzalcóatl, un águila, una serpiente emplumada, un águila que ve alto, el halcón también es la misma simbología, es el ave que mejor visión tiene en el reino, y que vuela alto, y este es el códice, miren, lo vemos en este códice, que está el Trescatípoca, y está Quetzalcóatl al lado derecho, y arriba el plano que nos está mostrando, con el centro magnético, y que son las dos polaridades que confluyen, y se unen, y que una alimenta a la otra, y que son estos procesos que debemos de pasar, lo mismo es especificado, el centro magnético, ese vórtice, y el plano donde estamos, en las diferentes culturas, como lo expresaba, los babilonios, los mayas, los egipcios, aquí tenemos una alegoría más, una alegoría muy hermosa, que nos está presentando, ahí está Papalotl, la mariposa blanca, que nos está diciendo, que es un símbolo, un arquetipo de metamorfosis, en el cual, debemos de pasar, como ya hemos explicado, una transformación, nos enseña de ser, un animal igual que se arrastra, una oruga, pesada, la cual, decide pasar por su proceso, de transformación personal, meterse en su capullo, y ahí transformarse, en ese salón de espejos, para salir, romper esa crisálida, y ser un animal hermoso, ligero, que brilla, como luz propia, que pasó por ese portal, que entró al corazón, que entró al útero, al portal, a la oscuridad, para salir a la luz, y ser un animal que vuela, que tiene visión entre 160 grados, y curiosamente, esta es la regidora, del Tamaún Chan, del lugar, donde decían nuestros abuelos, que es la misma metáfora, de la hiperbórea, del otro lado, del plano, es el lugar, más etérico, de donde venimos todos, y a donde debemos regresar, a través de esta transformación personal, y salir de la oscuridad, y salir de la ignorancia, entonces, todo este tipo de arquetipos, y de conocimientos, nos está mostrando, este camino de transformación personal, de la guerra interna, que todas las guerras son internas, hacia adentro, para vencer nuestra propia animalidad irracional, nuestros miedos, y pasar a ser seres multidimensionales, conscientes de nuestro ser, tener nuestra conexión, con nuestro corazón, con la madre tierra, y con todo lo que nos rodea, para renacer de este útero hermoso, de esta oscuridad, de este portal, y salir hacia la luz, en combinación, y en armonía, uniendo como el yin yang, oscuridad y luz. Bueno, el siguiente tema es de vital importancia, puesto que ahora vamos a mostrar, uno de los mayores sincretismos, que tiene esta información, relacionado con todo lo que son, vírgenes negras, cristos negros, porque vamos a hablar de la melanina, que es la sustancia oscura, que tenemos dentro de todos los seres, y que gracias a ella, tenemos vida, y hacemos la fotosíntesis humana, nosotros en nuestro caso, que es la que nos mantiene, realmente, vivos en este plano, usando como combustible, el hidrógeno, debido a la reacción, que hacemos internamente, con esta sustancia, para dividir la molécula de agua, en oxígenos y en hidrógenos, y usar el hidrógeno como combustible, porque el hidrógeno, es el combustible principal del universo, es el motor, y esta información, es importantísima, puesto que, aquí nos está mostrando, el quinto elemento, que realmente podría ser el primero, realmente, es el primer elemento, de los otros, de los cinco que tenemos, relacionado con el agua, la tierra, la luz, y el aire, el primer elemento, es esta fuerza cósmica, creadora, gestadora, desde la oscuridad, que le podemos llamar el et, o el plasma, o el prana, que es esta energía, que se gesta, dentro de este vientre cósmico, aquí vemos la imagen, como nos muestra, esta foto de un feto, con la retina, de los ojos, que es donde más concentración, de melanina tenemos, y por donde, por donde captamos más melanina, aquí vemos claramente, como en el primer tiempo, de gestación, los ojos, son de las primeras cosas, que se forman, puesto que ahí es donde, tenemos más concentración, de melanina, para captar la luz, y este principio, dador de vida, el principio primario, nuestros abuelos, lo observaron, y lo registraron, en esta linda alegoría, llamada, atlachinoli, que significa, agua quemada, la cual, produce una tercera fuerza, como vimos, que es ometeo, dos fuerzas, que cuando se juntan, provocan una alquimia, y en el centro, se forma una tercera, que es vapor, cuando la luz, pega con todo al agua, produce una tercera fuerza, que es vapor, y que es una fuerza, que asciende, que es ligera, que se transformó, en algo diferente, en algo que está destinado, para vibrar alto, y para subir, para elevarse, la fuerza dadora de vida, y también, lo dejaron registrado, en el baño de Temazcali, en la casa de vapor, de las piedras calientes, que se usa, en el continente americano, como aquí vemos, este es un Temazcali, que tiene la misma forma, de un toroide, con un centro, y un vórtice adentro, y ese es el reflejo, también de la madre tierra, un domo, con un útero adentro, donde se meten, las piedras calientes, y la gente se mete ahí, se mete en la oscuridad, simulando un vientre, materno, el vientre de la madre tierra, en el cual te vas a meter, a oscuras, a indagar, en tu corazón, a una introspección, a sudar, a sacar las toxinas, a limpiar tu cuerpo, a deshacerte de la mente, y meterte al salón de espejos, del Tercatipoca, a enfrentarte con tus miedos, y a interiorizar, con el calor del vientre de la madre tierra, veíamos claramente, como tenían registrado, todos los abuelos, y como hacían todo, de manera fractal, porque eran grandes observadores, de la naturaleza, y aquí vemos también, como se reflejaba, en el templo mayor, de lo que era, México, Tenochtitlá, no es Ciudad de México, estas construcciones, estas teocalis, llamadas pirámides, en la cual nos está poniendo, una alegoría, muy hermosa también, de la fotosíntesis humana, esta teocalis, está dedicada, a Tlaloc, a la energía de Tlaloc, y a la energía, de Huichilopochtli, Tlaloc, es el agua, Tlaloc en el agua, significa, brebaje de la tierra, y Huichilopochtli, es la voluntad, es el colibro izquierdo, y es una, alegoría del sol también, entonces nos está diciendo ahí, que las dos fuerzas, lo que es el agua, con la luz solar, se unen, y crean una tercera fuerza, que es la fotosíntesis, a través de ese vientre cósmico, de la melanina, en la cual vemos, todos estos templos, fueron dedicados, a lo que debemos pasar, como proceso también, de transformación personal, es hacer esta alquimia, de lograr ese vapor interior, que se eleve, y escuchar ese sonido, cuando el agua se empieza a quemar, es cuando empieza a elevar, y esa alquimia debe suceder, dentro nuestro, y por eso los templos, eran un reflejo, las ciudades, para que el ser humano, aprendiera correctamente, a base de la observación, y de la práctica, y de ese combate interior, y este templo, nos muestra también ahí, ese vórtice, y esta llave llamada, que es un oscelador, el electromagnético realmente, aquí vemos, como nos muestra en Egipto, que es la más famosa, representación, pero también, obviamente viene desde, preamérica, este concepto, y está registrado, en todas sus ciudades, y templos, como vemos aquí, enfrente de la Teocali, del templo mayor, como simboliza eso, los cuatro elementos, con el quinto en medio, el cuarto movimiento, el nahuillolín, con el quinto en medio, que da la fuerza, el útero, el vórtice, el portal, y asimismo, también lo vemos, en este gran recinto, que se llama Teotihuacán, que Teotihuacán, su traducción, más acertada, porque no se puede traducir, del todo literal, es el lugar, donde los seres humanos, se dan cuenta, que son dioses, por ponerlo en esos términos, donde se dan cuenta, que son, esa fuerza creativa, donde se iban, como a graduar, en una universidad, para graduarte, de Toltec, de un ser humano, íntegro, de experiencia propia, que basa sus creencias, en sus experiencias, que pasó por esa transformación personal, que se atrevió a meterse, en ese salón de espejos, a mirarse, a enfrentarse, a vencer miedos, malos hábitos, esa animalidad irracional, y pasó por muchas pruebas, y procesos, como ya dijimos, los del enterro tolteca, acá en Teotihuacán, también se hacía igual que en Egipto, en la pirámide de Egipto, se hacía lo mismo, se metía uno, a la pirámide de Keops, y ahí también a interiorizar, en esas máquinas cuánticas, que son las pirámides, porque todo lo amplificaba, eran grandes resonadores, cuánticos de vibración, donde se exponía, al iniciado, a grandes vibraciones, para que entraran en sintonía, con la madre tierra, y con su ser interior, principalmente, y se diera a este, esta alquimia, que vemos, esta de la Chinoli, asimismo, la llave ANG, nos muestra, este vórtice, este portal cósmico, donde se gesta, toda la energía, el vórtice, la matriz divina, de donde venimos todos, y es el meollo, del asunto, de este tema, esto es lo que simboliza, realmente, las vírgenes negras, este gran vórtice, está relacionado, con electricidad, con magnetismo, y con todos los procesos, que debemos de pasar, en nuestro interior, y otra vez, reunificar la oscuridad, con la luz, porque son dos caras, de la misma moneda, y que una es madre, de la otra, entonces, dejemos de tenerle miedo, a la oscuridad, y más bien, abrazarla, porque de ahí aprendemos, y de ahí venimos todos, el problema, es que el sistema, nos ha metido miedo, y nos dice, que eso es malo, pero es tiempo, de romper esos paradigmas, y darnos cuenta, realmente, con esta información, de lo que es, y de la enseñanza, que trae la oscuridad, y la enseñanza, de la oscuridad, es la vida, es el vórtice, el portal, hacia la luz, como lo vemos, en esta llave, que es un reflejo, del cuerpo, y de toda, la naturaleza fractal, en la que estamos viviendo, aquí vemos, aquí vemos al doctor, mexicano Solís, creado de la melanina sintética, el cual nos está mostrando, el poder, de lo que es capaz, de hacer la melanina, en el cual, él creó una batería, a través de melanina sintética, y en la cual, se produce electricidad, como estamos viendo, de hecho, en México, ya hay un parque, totalmente iluminado, con estas baterías, y en la cual, se autorregula, y se autocarga, de manera perpetua, y para siempre, mostrándonos, el poder realmente, de la melanina, y de cómo funcionamos, nosotros adentro, esto es un reflejo, de cómo funcionamos adentro, y aquí observamos, cómo, estamos midiendo, la resistencia, y vemos, cómo va, increchando, una resistencia, que crece, es insólita, simplemente, cambiamos los contactos, y la resistencia, se hace cero, o sea, actúa como un semiconductor, lo cual también, es insólito, un líquido, o sea, mi conductor, cómo, cómo, o sea, el semiconductor, tiene que tener un orden, entonces, aquí hay un orden, o sea, no lo tengo, o sea, es como si hubiera, un embudo, pero no un líquido, cómo formas un embudo, es sincero, ¿no? Utilizando un multímetro convencional, conectado a la celdilla fotoeléctrica, de Batgen, se le indujo a un cortocircuito, la lectura, es de cero, cuando se reactiva, el flujo normal de energía, en la celdilla fotoeléctrica, casi, de manera inmediata, la Batgen, comienza a recargarse, el multímetro, está en lectura de volts, este documento en video, solo tiene fines expositivos, sobre la efectividad, de la Batgen, para generar energía, y también, muestra su capacidad, de autorrecargarse, los 제품 bab argentinos, que se levantan en la celdilla, para generar energía, que tiene fines expositivos, y que se�ielcom, y la Biblia, 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 la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia. Ahora veremos la descripción de este códice guadalupano y tenemos que decir que es un códice porque tiene mucha información encriptada de esta pintura que como vimos fue pintada pero fue pintada realmente por gente que sabía lo que estaba haciendo, que dejó mensajes muy importantes encriptados que solamente se pueden descifrar de manera sincrética y cuando tienes el ojo entrenado por decirlo de una manera en conceptos esotéricos, en conceptos hasta ocultistas porque todo esto está oculto pero como ya estamos en el tiempo de las revelaciones esto está saliendo a la luz y lo estamos convidando por eso para empezar a descifrar todas estas imágenes y todos los mensajes que nos trae este códice de la guadalupana. Primeramente vemos que en su manto nos está dando las constelaciones del domo en el que estamos, de nuestra jícara celeste, de nuestra bóveda celeste. Podemos ver la cruz del sur, la osa mayor, la osa menor y otras más ahí encriptadas que realmente el mensaje es eso, la cúpula. Porque una madre simboliza también la cúpula cuando está embarazada, eso es lo que está simbolizando, el domo. Entonces por eso también este códice guadalupano vemos que tiene entre sus manos una cinta de color negro que eso está simbolizando que está en cinta, que está preñada. Y esta es otra metáfora u otra alegoría de un reflejo fractal de cómo es arriba hacia abajo, porque reitero eran grandes observadores de la naturaleza los ancestros y precisamente nos lo están diciendo aquí en este códice. Que el vientre materno, como lo hemos estado repitiendo en todo el video, se refleja arriba abajo, es el vórtice, es ese útero, es ese portal. Y aquí también nos lo está diciendo de otra manera más. También en su manto podemos deducir un par de cosas. La primera podría ser el color de la aurora boreal que nace de este vientre, que nace de este útero, de este vórtice y que se expresa en todo el plano como vemos de ese color. Estamos mostrando las aguas de arriba y las aguas de abajo, porque estamos rodeados de agua en este plano. El elemento primordial es el agua, la base de todo, todos somos agua. Y nos muestra su manto, como todo es agua y el agua son los fundamentos de la creación. Nos está diciendo otro sincretismo todavía más profundo, porque en el principio obviamente no existía el elemento agua como tal. Este elemento agua es una metáfora a la oscuridad, que como dijimos es el elemento primario de los cinco elementos, es el éter, es el plasma, es ese vórtice, esa energía, esa melanina cósmica. Entonces también podemos deducir eso, que nos está diciendo totalmente las aguas primogéneas que nacen de ese útero y de esa vagina y de ese clítoris que tiene, por eso tiene esa forma oval, la Virgen Guadalupana. El plasma es una energía que está en todos los ambientes. es la energía que por lo que lo mantiene vivos nosotros. Ajá. Todo eso de energía, nuestro cuerpo es plasma, también tiene energía plasma. Ajá. Es como el éter. Exacto, el éter, pero es más... O el aéter. Es como la vida. Es como la vida. Ajá. La vida de nosotros es el plasma. El prana, entonces. El prana. Ajá. Energía vital. Cuando no hay prana en este cuerpo, por ejemplo, es como si yo estoy muerto. Perfecto, perfecto. Eso lo puedo comprender. Los hindúes hablan del prana hace miles de años, que el prana es la energía vital. Por ejemplo, un alimento que no tenga prana, no alimenta. Exacto. En cambio, si tiene prana, sin vida. Nosotros, al consumir los alimentos, lo que consumimos es el prana. Ajá. El prana, exactamente. Es una realidad de nosotros. Bueno, entonces, el prana está presente, es una energía universal. Está presente en la Tierra, porque la Tierra está viva también. Exacto. Tiene vida. Entonces, esa es la energía que estos dispositivos capturan e irradian. O sea, magnéticamente capturan y luego irradian en el ambiente. Y en la instalación eléctrica. En la instalación eléctrica. Y eso cambia. En el cable, en el cableado de toda la instalación eléctrica, va a la energía plásmica por todo el cableado. Ajá. Por eso tarda un tiempo que acondicione toda la casa. La mayor carga energética de iones y iones negativos, que son los que hacen funcionar positivamente la energía, es el sol. El sol es el que tiene la mayor carga energética positiva. Es impresionante. Y la energía que ella hace eso también. Es decir, carga iónicamente todo el ambiente. Bien. El dispositivo Magra, si quieren se los muestro. Es una serie de bobinados que simbolizan, representan, digamos, teniendo en cuenta un poco la... El axioma hermético de como arriba hacia abajo, representan diversos sistemas. El sistema de la Tierra, el sistema solar y el sistema galáctico, digamos. Simbolizan. Esto genera un bucle energético, un tipo... Este... Un toroide. Un toroide. Un toroide. Un toroide. Un toroide. Un toroide. Un toroide energético, ¿no? A ver, a ver cómo es ese. Ahí está. Genera un toroide energético. Y eso, entre una de las tantas cosas, va a ser una antena de plasma. Transforma el cableado de toda una casa, lo transforma en una antena de plasma. Y es esa antena de plasma, cuando capta la energía, lo que posibilita, como el plasma es 100 veces superior a la energía eléctrica, posibilita que uno use mucho más corriente eléctrica, pagando prácticamente muy poco. ¿Y los principios son principios desconocidos, digamos, para la Academia Oficial? ¿O es algo que la Academia, digamos, de la Física está abierta o está entendiendo el funcionamiento? Es un funcionamiento un tanto extraño porque involucra al éter, ¿verdad? Involuca un tipo de energía, a ver si estoy en lo cierto, que no es la habitual, digamos. Digamos, todo parte de un paradigma que lo estuvimos viendo en la presentación de Quelle, un paradigma, un concepto diferente de cómo estamos, digamos, de lo oficial. ¿Entendiendo el mundo? ¿Cómo funciona? Exactamente, exactamente. Es decir, se comprende todo esto de una forma totalmente diferente. Es decir, la comprensión que tuvo Quelle a través de 40 años de estudio lo llevó a hacer diferentes tipos de sistemas aplicados, ya sea a la agricultura, ya sea a la salud, ya sea al transporte. Es decir, es la aplicación de la tecnología Quelle. Aplicación de la tecnología Quelle. A ver, si para un público que de repente no tenga mucho conocimiento le interese el tema de la energía libre, bueno, inclusive de hasta ahorrar en su casa un poco de energía eléctrica, ¿esto se conecta a la red? ¿Se enchufa? ¿Cómo es la conexión? Exactamente. Se conecta a los 220, a 220 se conecta, ¿está? Acá tenemos la... Sale... Bien, bien, bien. Se conecta a través del 220, ¿está? Y sale, digamos, la energía... Acá se colocan, digamos, los dispositivos eléctricos, ¿verdad? Ajá. Este... No es una cosa momentánea, esto lleva un tiempo, hay un acondicionamiento, digamos, ¿está? Y este... Pero teniendo un poco de paciencia, con seis o siete meses se logra, digamos, la... El ahorro energético. Digo, pero como decía el compañero... Me te vas a poner... Como decía el compañero, esto se transforma en una burbuja que nos protege... También nos está mostrando el campo electromagnético que vemos alrededor de ella, en el cual todos tenemos y en el cual debemos empezar a proyectar y zafarnos de ese huevo áurico atrapado por los siete chakras falsos, por esos sellos que nos impusieron, para que a través de los cinco vórtices verdaderos, los cinco chakras verdaderos, se exprese ese campo electromagnético. Nos está mostrando esa luz que emana del sol, que es su hijo. Porque el sol negro, que es la esencia femenina, es la madre del sol blanco que tenemos acá arriba. El sol negro está oculto. El otro lado del vórtice es el útero materno donde se gesta todo y es la mamá del sol que estamos viendo acá arriba. Entonces nos está mostrando eso prácticamente y cómo tenemos las dos luminarias hoy en día, el sol y la luna. Y ese mismo sol que nos proyecta nos está diciendo también una alegoría de lo que es Jesús, su hijo, el sol. Porque María es la madre de Jesús, en este caso, y es el vientre cósmico como ya debemos explicado. Por eso es que nos lo muestran en este códice. Aquí vemos cómo en inglés, hijo se dice son, al igual que el sol también se dice son. Entonces realmente Jesús es una alegoría del sol y nos describe que madre, María, Maya, es el vientre cósmico, la madre. Del monte Meru también, Meru viene de María igual. La mar, la madre terrenal, el vórtice, como se crea en medio. Y aquí vemos cómo sale Jesús de ese vórtice porque es el sol, su hijo. El sol que está del otro lado del vórtice, el sol negro, es el que gesta la luz y crea a esta luminaria que es el sol, como lo vemos claramente explícito en este códice. Nos preguntaremos, ¿qué pasa con la mujer del Apocalipsis 12? Esta mujer es Guadalupe. El Apocalipsis 12, uno nos dice, Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Las estrellas son las doce tribus de Israel del Génesis, pero también son las doce constelaciones porque como es arriba es abajo. Aquí podemos observar otro símbolo oculto dentro del códice guadalupano. Vemos cómo abajo, si trazamos esas líneas, se forma un pentagrama invertido. Junto con el ángel y los cuernos de la luna, y con la vesica pisis, vemos que es una famosa cabeza de este baphomet. Aquí nos está diciendo un mensaje muy, muy importante. Observamos aquí un ángel que parece sostener a la luna sobre la que está parada la Virgen. Si observamos cuidadosamente la luna, pasa por la cabeza del ángel como si fuesen unos cuernos. Y así es. Como vemos, si opacamos la imagen, vemos cómo realmente se forma una cabeza de este ser, de este demiurgo, o de este arquetipo con el que demiurgo se ha descrito. Un macho cabrio. Baphomet, Balsebú, Bal. Que la imagen es aterradora, pero vamos a saturarla para que parezca bien su sombra. Aquí como vemos, claramente se forma esto. Y esto nos está diciendo que viene a renacer la energía femenina para vencer estos arquetipos negativos y estos demiurgos. ¿Y por qué está parada sobre la luna? Porque la luna es artificial. La luna fue impuesta. Es por donde se proyecta la matrix y por donde al morir, al desencarnar, nos engañan con la luz para volvernos a meter en ese círculo del samsara y reciclarte otra vez aquí dentro de esta matrix. Nos viene a decir que hay que vencer el ensueño, la ilusión, la maya, traspasar más allá de la matriz para vencer la ilusión, la mentira, la decepción. Es una gran metáfora en la cual nos está enseñando que a través de la oscuridad, de este proceso que ya hemos hablado, de la transformación personal, de poner en balance otra vez las dos energías masculina y femenina, a través de esa oscuridad gestadora, de ese portal, salir a la luz y vencer la ilusión, vencer al demiurgo, vencer estas entidades. Es la única manera que lo vamos a lograr, iluminándonos, abrazando nuestra dualidad, que es una dualidad trina como ya hemos visto. Entrando a ese cuarto oscuro, para que se genere ese vórtice, esa energía, esa fuerza, esa melanina cósmica, y vencemos la maya, la decepción. El sueño. También aprendamos a conectar con nuestro Nahual a través del sueño onírico, que es la cuarta dimensión. Hay que empezar a tener control de los sueños, que es la cuarta dimensión, y que cuando nos dormimos nos desdoblamos. Porque acuérdense que somos seres multidimensionales, que nos estamos doblando, y eso es nuestro Nahual, nuestro ser desdoblado. Es lo que hoy han llamado el doble cuántico. Nahual viene de la palabra Nahual, que es cuatro, y cuatro es el primer número exponenciado, doblado, dos por dos, cuatro. Es vencer la mentira, la animalidad irracional, para salir de esta matriz, de esta malla, y poder regresar a ese vientre cósmico, a ese útero, a ese portal donde todos venimos. Ir a la hiperbórea, lo que llamaron el Chambhala, Asgard, Tamauchan, la hiperbórea donde todos venimos. Subir nuestras frecuencias, para poder alcanzar esa amortalidad. Convertirnos en esos seres crísticos, amortales, multidimensionales, infinitos, y volver a ser uno con la fuente. Aquí vemos de nuevo a cuenta este gran complejo de Otihuacán, que nos muestra que al final del complejo está la pirámide de la luna. Pero ¿por qué lleva ese nombre, esa pirámide, de la luna, de Mestlir? Porque los otihuacanos sabían muy bien que no existía vida en la luna, que está vacía y representa la mente. Reflexionando nos indica que tenemos que vaciar la mente, eliminarla, que debe ser serena, tranquila, y sin pensamientos, y sin razonamientos. Me recuerda al vacío iluminador del budismo, el vacío de la mente y la iluminación del alma. Dice un dicho muy sabio, que el que domina la mente, y el que la elimina del todo, todo lo domina. Y hay que comprender bien estas palabras. La mente debe estar a la voluntad de nuestro Padre Interior. Los mensajes de nuestro Padre Interior son a través de la intuición del razonamiento o pensamiento, y más bien del sentimiento del corazón. La intuición viene del corazón, es decir, de la pirámide del sol. Debemos activar nuestro sol interior, debemos trabajar y hacer lo que nos dicta el corazón. Pero si tenemos una mente que siempre está pensando, razonando, proyectando, y con sus miedos y emociones, jamás escuchamos la voz interior de nuestro corazón, de nuestro sol, del Padre que mora en secreto, de nuestro Quetzalcóatl interior, de esa serpiente emplumada, y de ese proceso de transformación personal que nos hace meternos a ese vórtice, meternos a ese útero cósmico para renacer y eliminar el cuerpo mental y emocional para aflorar otra vez del corazón florido, de esa muerte florida, y ser humanos otra vez multidimensionales, conectados con espiritualidad, conscientes de todo, y sintiéndose co-creadores y parte de este gran plano, porque somos el todo y la parte, pero el secreto es vencer la mente que es la luna. Otro símbolo que podemos descodificar y notar dentro de este gran codice guadalupano es lo que está dentro de su vestimenta. Vemos claramente una flor de cuatro pétalos, el llamado Kinkuse o Nahu Yol en el cuatro movimiento, que ya hablamos anteriormente de todo esto. Nos está expresando otra vez parte de cómo es el centro del plano y cómo realmente están formados los cuatro elementos con la gran fuerza interior en el centro, que es el quinto elemento, formado por el plasma, el éter. Nos está mostrando este movimiento y cómo es realmente el planeta. Aquí vemos esta representación de este mapa, con las cuatro islas, los cuatro continentes, con el vórtice y el centro y el medio, la montaña Meru. Aquí lo vemos en una representación de las culturas norteamericanas. La misma representación del cuatro movimiento con el quinto, que es el equilibrio, el Kinkuse, la chacana, el quinto elemento, la fuerza, de donde brota todo. Como vemos, el cuatro son los fundamentos y es muy importante esta numerología para comprender esto que estamos hablando. Cuatro en inglés se dice for, y fundamentos o cimientos se dice foundations. Entonces ahí tenemos la relación. También cuatro viene de kua, y kua viene de aqua, agua, porque nos está diciendo que también las aguas primordiales, como dijimos, las aguas cósmicas, antes del elemento agua, es la base de todo, es la energía cósmica, el quinto elemento, el éter, el prana. A su vez, también el agua física, como parte de los cinco elementos, también es parte del fundamento porque todos somos agua. Las aguas de adentro, las aguas de arriba, las aguas celulares. Todo es agua. Entonces, agua es el fundamento, por eso el cuatro. Y el cuatro es el primer número desdoblado, como dijimos, dos por dos, cuatro. Y de ahí viene el Nahual también. La primera manifestación, como es arriba, es abajo. Y aquí todas las culturas del mundo nos expresaban eso. El principio de fractalidad de correspondencia, como es arriba, es abajo. El cuatro, lo tenemos implícito en los genes, en la genética. Y son las bases, el fundamento, con la quinta fuerza, el medio. Y nos lo están mostrando muy claramente en este sincretismo, en estas imágenes, con el vórtice y cómo se gesta del medio todo, el principio. Aquí también vemos el principio de la onda sinusoidal. El principio de las ondas, sobreondas, porque estamos dentro de ondas, de toroides. Y es muy importante comprender esto. El cuatro con el quinto elemento, para comprender esta energía cósmica y todo este sincretismo de las vírgenes negras. A continuación vamos a ver, como usando la técnica de espejo, que muchos de los artistas que hicieron estas representaciones, estas pinturas, estos cuadros, pues claro que tenían ese conocimiento esotérico y ocultista como Leonardo da Vinci, entre otros. Nos están mostrando, como usando un espejo, podemos ver diferentes imágenes a las que nos muestran a simple vista. Aquí observando, poniendo el espejo con el códice guadalupano, nos está mostrando eso. El clítoris, la vagina, el portal, aparte de que ya es evidente como lo hemos visto, pero todavía tiene mucha información guardada. Claramente, cuando ponemos el espejo, se revelan diferentes imágenes, como este rostro de un viejo, con barbas. Tal vez nos está mostrando parte de esa energía de cronos, del tiempo, que nos estamos metiendo en esa dicotomía, en ese paradigma del tiempo. Aquí vemos, si ponemos ahí el espejo, como se refleja y nos da un triángulo. Lo que ya dijimos. El polo positivo, el polo negativo, la generación, la operación y la disolución, o meteo, la trinidad, la estabilidad. Y del otro lado, el lado femenino, expresado en el tetraedro, la fuerza, la estrella tetraédrica unida a las dos polaridades. El cubo octaedro, y aquí los 64 combinaciones de tetraedros que forman la flor de la vida, y los códigos genéticos del ser humano, las 64 combinaciones, igual expresado en el lichín, los sólidos platónicos, la geometría sagrada, la mitosis celular. Fractal sobre fractal, ondas sobre ondas, toroides dentro de toroides. Y aquí vemos cómo nos ofrece el código guadalupano, de manera secreta, cómo guarda estas imágenes. Aquí vemos también cómo afuera del ase de luz, si ponemos el espejo, se refleja otro movimiento fractal de la fuente, más desdoblamientos, y que tiene la figura de un Buda, porque es un fractal. La figura del Buda también nos está diciendo eso, que somos fractales, el principio de correspondencia, el principio de fractalidad. Cómo es dentro y es fuera, cómo la naturaleza se replica en todo, y cómo el ser humano es una copia fiel del universo, de la naturaleza. Por eso se dice, si tú conoces bien tu cuerpo, conoces al ser humano, conoces todo lo que hay afuera. Y aquí nos está expresando este gran códice, que es imposible verlo a simple vista. Simplemente ahora usando esta técnica, despejo, y observando con más determinación, y con estos conocimientos herméticos, con estos conocimientos esotéricos, empezamos a discernir, y a desmenuzar toda la información que nos ofrece, fuera del fanatismo religioso, de una imagen simplemente mariana, de creer con fe a ciegas, que es la madre de Dios. Pero ya vemos que, que trae más. Y aquí vemos que nos está mostrando la era de Acuario, el inicio de la era de Acuario. Aquí nos muestra también este códice guadalupano, el inicio de la nueva era de Acuario, muy claramente, en la cual se muestra preñada de una nueva humanidad, embarazada de una humanidad, que dio a luz en esta nueva era de Acuario, aproximadamente en el 2012, en el cual es un preámbulo, hacia una nueva vida, hacia un nuevo amanecer, en el cual pasamos de la era de Pisces, la premisa del yo creo, a la premisa de Acuario, que es yo sé, la era del despertar, del apocalipsis. Por eso esta virgen aparece en el apocalipsis, porque apocalipsis en grego significa lo que será revelado, y por eso viene el libro de las revelaciones, porque es el momento de las revelaciones, es el momento del despertar de las diosas, de la divinidad femenina, de otra vez unir ambos lados, en equilibrio, ambos hemisferios. Cuando Dios se haga uno, desde las aguas primogéneas, se abrirá el reino de Dios, el reino de la fuente. Entonces abrazar otra vez esa oscuridad, y ver, y reconocer desde nuestro corazón, ese vórtice, ese portal para salir. Y todo nos lo han puesto aquí con estas vírgenes, con estos arquetipos de mujeres, ya sean vírgenes negras, o estas mujeres, representadas a lo largo de la historia, que es el renacer de la diosa, el renacer del lado femenino, para equilibrarlo con el lado masculino, y una manera donde los opuestos complementarios se unen, se complementan, y salen adelante, en unión, como debe ser, las dos caras de una misma moneda. Y aquí podemos apreciar, si ponemos el códice guadalupano, sobre México, sobre el mapa de México, vemos que muchos de esos símbolos, coinciden con las montañas principales, que cruzan, una de las cordilleras principales del país, y vemos que coinciden con los volcanes, sobre todo con el Popocatépetl y el Istacicotl, la mujer dormida, que nos viene a decir eso, que la mujer ya no va a dormir más, que es el despertar de esta fuerza, de estas diosas, de este vórtice, de este útero, que viene a reclamar su fuerza, que viene a reclamar su lugar, para unirse en equilibrio, con el lado femenino. Y aquí vemos cómo se expresa, todas estas diosas, esta energía, mat, materia, con estos cuernos que simbolizan, el toroide, la energía en espiral, punto cero, en infinito, el plasma, el éter. Y vemos todas las expresiones, de estas diosas, las serpientes, la energía, la sonda sinusoidal, Ixchel, la fertilidad, de los mayas, el útero cósmico, Kali, la diosa que viene a cortar cabezas, de todos aquellos, que vivan en el exceso, que vivan en la depredación, que vivan desenfrenadamente, en el sexo animal, y que no quieran alinearse, a la nueva vibración, la propia selección natural, va a ir eliminando, al quien ya no esté en esa frecuencia, porque, todo lo símil se va a traer, en ese sentido, y lo que no se va a repeler. Y vamos a unir ambas fuerzas, masculino y femenino, en una sola fuerza, porque ya es tiempo, de reconciliarse. Y todo esto, lo tenemos implícito, en el código genético, vamos a empezar a recordar. Recordar viene de recordis, regresar al corazón, re, volver, cordis, corazón. Y vemos que nuestro código genético, es un mapa, que hay que empezar a leer, es el libro de la vida, todo esto ya lo sabemos. Si tú me preguntas, ¿dónde está la fuente de todo eso? Está ahí mismo, en el código genético. Solo hay que empezarlo a leer, a descifrar, y a entrar al corazón, a ese vórtice, a esa oscuridad, para empezar a indagar, como se dijo, no busques fuera lo que tienes dentro. Empezar a desdoblar ese árbol de la vida, ese libro de la vida, que está en la naturaleza, también implícito en la observación, empezar a observar todo, hermanos. Para que nos demos cuenta, dónde estamos parados, dónde vivimos, lo que hay que hacer, para tener un presente próspero, y llegar a un futuro todavía más próspero. Saber a dónde vamos como humanidad, y evocarnos a este cambio, de luz, de paz, de prosperidad, en esta nueva área de acuario, que ya está en marcha, y que cada vez somos más, los que nos comprometemos, a ser parte de este flujo consciente, de cambio, de luz, que con nuestro ejemplo, en nuestra transformación personal, vamos a contagiar a los demás, de esta luz, ser faros cada uno, árboles de navidad, esos árboles de la vida que están dentro y fuera nuestro, y empezar a salir de fanatismos, para crear nuestra propia experiencia, con amor. Es el momento de desprendernos de culpas, de divisiones, de fanatismos, de ver todo como un pecado, pecado significa errar el tiro, fallar, y nuestra falla es vivir en la ignorancia, hermanos, en la división, en la indiferencia, en no querer abrir los ojos, y conocernos a nosotros mismos, y enfrentar esa oscuridad, y meternos a ese salón de espejos, para vencer nuestros falsos egos, y así reencontarnos y reunirnos, con nuestra dualidad trina, reconocer que somos opuestos complementarios, en el principio de generación, cada fuerza, vive en equilibrio dentro de cada ser, ser como Chipetotec, la energía de la transformación, como un serpiente se desprende de la piel vieja, se vacía de lo viejo para que le entre lo nuevo, abrirse al conocimiento de la luz, abrirse desde el corazón, siempre, eliminando la mente, limpia tu cuerpo, desintoxícate, deja malos hábitos, malos costumbres, y llénate de lo nuevo de esta era acuario nos regala, y nos viene a decir que nos unamos con la madre tierra, la conexión está dentro de tu corazón, nunca lo olvides, y que ese fractal está fuera también, respira ese amor que está fuera, para que te entre esa vibración que anima todo, esa serpiente que es la onda sinusoidal, que recorre toda tu columna, subes los aceites, te vuelvas en un ser crístico, amortal, infinito, que ya lo eres, pero para recordarlo y lo puedas usar, a conciencia tu multidimensionalidad, como los abuelos siempre lo enseñaban, recordar nuestras culturas mágicas, ancestrales, la hiperbórea, respetarlas, y acercarnos a ellas, porque ellas tienen otra vez el respetar, y tienen todo este conocimiento, con ganas y hambres para convidarlo, otra vez a la humanidad, y que se dé el despertar otra vez, con mucho amor, respeto, paciencia, tolerancia, y acercarnos otra vez a esa conexión, no quedarnos en las formas, sino ir al fondo, que es hacia adentro, esa espiral, hacia el corazón, esa muerte florida, esa batalla interna, y entrar otra vez a ese útero, a ese portal de luz, que nos despertará, y nos dará paso, a un nuevo sol, que ya estamos en esa nueva era, ese nuevo sol ha llegado hermanos, y es la reconexión con la diosa, con Gaia, el equilibrio, de las dos fuerzas, opuestos complementarios, se unen en uno, y se aman, porque de dos se hacen uno, de las aguas primogéneas, este monolito, nos está, ejemplificando la naturaleza real, donde vivimos ahora, después de este hackeo, que sufrió el planeta, es una representación, del mundo del tonal, de la ilusión donde vivimos, donde el centro, está expresado, el Nahuali, está expresado el mundo espiritual, la totalidad, la esencia, el corazón, y el exterior, es el tonali, la ilusión, la densidad, la dualidad, la forma de onda densua, representada en las serpientes, como podemos ver la periferia, es Tlóquen Awuak, este es el concepto de Tlóquen Awuak, el centro y la periferia, lo que rodea, y el centro unificador, como es el efecto de la onda, es una expresión del efecto de la onda también, y vivir de esta dualidad, lo que percibimos, y lo que no podemos percibir, nos muestra una naturaleza, una naturaleza depredadora, agresiva, en la que fue tornada, que no era así antes de este secuestro, por el demiurgo, es una naturaleza demiúrgica, por eso es que vemos que tiene sus colmillos, esas garras, hacia el exterior, donde convirtieron en una naturaleza, depredadora, donde los animales tienen que comer unos a los otros, y la misma tierra, en sí, le llamaron Tlazolteo, la que se devora las inmundicias, entonces te está previniendo, que si sigues viviendo en el mundo del exterior, en la densidad, esta forma de onda depredadora te traga, te devora con esos colmillos, y vemos como si, así, vemos también, las dos serpientes, el gemelo, que nos está poniendo la forma de onda dual en la que vivimos, la forma transversal que decae, de densidad, la onda sinusoidal, positiva y negativa, positiva y negativa, de ciclos, de alternancia, donde vemos, las escamas de la serpiente, tienen una forma de red, y la forma de red nos simboliza, la red de la matrix, la red de la ilusión, el sueño colectivo en el que vivimos, proyectado desde la luna, de Saturno, de los astros, es la red mágica, por eso se le llama, plan net, net en inglés, es, red, la red del sueño donde caes, en las garras, como vemos aquí, de la ilusión, caes, en la densidad, en la muerte, en la ilusión de la red, de esta ilusión holográfica, de los insertos holográficos densos, y, por eso es que tiene estas garras, no te deja, elevar la frecuencia, estas literalmente, agarrado, en la densidad, anclado, con la única fuerza que existe, que es la fuerza magnética, otra vez, net, magic net, magnética, la fuerza que te atrae, como un imán, como un magneto, porque la tierra también es un magneto, es una turbina, es un imán, atrayente, y es la única fuerza que existe, según la frecuencia, en la que estés resonando, sabemos que gravedad significa peso, densidad, estamos flotando entre fluidos, fluido principal es el éter, y según el peso, es lo que te va a atraer, entonces entre más denso estés, en la frecuencia que estés emitiendo, te anclarás más, y estarás más en estas garras, y te devorará la ilusión, te comerá la ilusión, y así también nos muestra las faldas, de serpientes, nos está mostrando que estamos viviendo ondas, dentro de ondas, desde lo macro a lo micro, de manera fractal, ondas ilusorias, de diferentes frecuencias, y aquí nos lo muestra, también vemos como la tierra, todo tiene esa forma ondulatoria, los elementos, todo, ondula, todo tipo de serpiente, es una forma de onda, pero hacia el exterior, es la forma de onda densa y dual, en la que debemos salir de esa ilusión, y el centro nos dice el corazón, la conciencia, este cráneo simboliza, la memoria, la muerte para nuestros abuelos simbolizaba la memoria, el recordar a lo que venimos a hacer, porque cuando desenterras un cuerpo, lo que encuentras son los huesos, y te estaba diciendo, recordando cómo era la persona, ¿qué veniste a hacer? recordar, a trascender la muerte física, a ascender de frecuencia, a cambiar, a entrar en la resonancia del corazón, como vemos aquí el corazón, es el alimento, la resonancia perfecta, y la mano es la manipulación, Makul Xochitl le llamaban, que viene de mano en agua, que es con la que manipulas, tú debes de convertirte en ese manipulador, de tu propia realidad, hacerte responsable, funcionando desde el corazón, que tú crees tu realidad, pongas manos a la obra, que te lo ganes con tu propia labor, con tu propio merecer, que sepas discernir, integres ambas manos, derecha y izquierda en una sola, aquí nos está mostrando, cuando juntas las manos, 5 más 5, 10, 1 unidad, tenemos 4 manos, camino del corazón, 4, que es el fecundarte, de ahí viene la palabra agua, cua, 4, el agua es la fecundación, la purificación, la esencia, desde tu corazón, y son 20 dedos, completar, les llamaban el cienpohuali, la cuenta completa, que te vengas a completar, por eso los seres humanos, el náhuatl se le dice tlácat, que significa mitad, no estamos completos, no porque te falte alguien, sino porque nosotros mismos, nos tenemos que completar, muyocoyán y el que se crea a sí mismo, cuando no haces tu transformación personal, eres un ser, que no es completo, que no es conectado con tu náhuatl, con tu esencia, que vives desde el lado de la periferia, del mundo, ilusorio, del tonal, del mundo de la bestia, como vemos aquí, vives como una bestia, que se devora todo también, como es ese páctil, ese dragón, que no controla, los impulsos, los deseos, ni los elementos en el interior, y mucho menos la mente, el exterior es la mente, y el interior es el corazón, de donde debemos de vivir, sabiéndola manipular, con la conciencia, recordando lo que venimos a hacer, eso es lo que nos está enseñando, esta lámina, y lo que representa, para nuestros abuelos, cuatlicue, la falta de serpientes, las frecuencias, no estamos hablando de frecuencias, cambiar de frecuencia, virgen es, los genes, verdaderos, en el cual te debes de, auto, iluminar con tu propio brillo, desde tu corazón, que es una resonancia, no tanto la luz, la ilusión, sino es un brillo de resonancia, de frecuencia, salir de las frecuencias, ondulatorias, duales, a la resonancia del corazón, salir de la viboración, de la vibración, a entrar, en el pulso original de vida, que tú lo sepas manipular, con la conciencia, bien abierta, con el tepac, del cuchillo de obsidiana, romper la ilusión, el velo, fecundarte con el agua, purificar tus aguas, eso es cambiar, la esencia, salir del influjo, de la luna, de la ilusión, de la mente, vaciarla, a través de la alquimia sagrada, que nuestros abuelos, ejemplificaron, con el atlachinoli, agua quemada, que es la guerra florida, que venimos, a librar cada uno, hacia el interior, aquí, el monolito, del acuatlicue, si lo ponemos, de esta manera, espejo, porque todo es dual, es un espejo, tres catipoca, pero un espejo con humos, el efecto espejo, nos va a mostrar muchas cosas, a eso que hacerlo, en casi todas las cosas, porque, nos estaban hablando, en códigos, y el efecto del espejo, es como se maneja la matrix, por eso debemos aplicarlo, y cuando ponemos este efecto, de manera lateral, vemos como nos sale, proyectado, la teocali, o pirámide, del templo mayor, de Tenochtitlán, que ahora queda, la reminiscencia, en la ciudad de México, al lado de la catedral, quedan nada más las ruinas, pero así era la teocali, teocali, recinto, contenedor de energía, de la divinidad tuya, y como, te haces divino, quitándole la connotación, de dioses, pero para que entendamos, de la fuente, más bien, como recuerdas, que tú eres esa fuente, un fractal, un pedazo, pues con la alquimia, con el atlachinoli, que significa agua quemada, porque somos agua, por eso mencioné el agua, pero esa agua, tiene que estar limpia, pura, resonante, que tenga, la frecuencia adecuada, para tener, la conductividad correcta, de energía, de magnetismo, de sonido, de electricidad, con los voltajes adecuados, neutra, y con la temperatura adecuada, que simboliza el fuego, tienes que tener una temperatura adecuada, ser templados, para que dé, a su hija, a su tercera fuerza, que es el vapor, temástil, vapor de agua, que es más ligero y asciende, cambio de frecuencia, de dos, hacer un tercero, y regresar a la unidad, eso es ometeo, energía unitaria dual trina, siempre regresar a la neutralidad, y esa teocali simbolizaba eso, teníamos hasta arriba el templo de Huishilopoztli, el corazón, la espina, el colibrí, que simboliza el brillo propio, hacerte sol, tonaltia, pero el sol interior, que brilles con tu propia esencia, con la frecuencia adecuada, desde tu corazón, el colibrí simboliza la fuerza de voluntad del corazón, que hiberna, que cada día se inicia y se crea a sí mismo, muy okoyani también, cada día mueres y renaces, y lo tomas como un inicio, desde tu corazón, con tu brillo, con tu propio brillo, con tu propia esencia, ese es el colibrí, el calor, la fuerza, que nace del corazón, y el otro es Tlaloc, el néctar de la tierra, que es el agua, y es la alquimia sagrada tolteca, el Atlachinoli, que juntos van a crear esa neutralidad, creando ese vapor, que es más ligero y asciende, y a eso venimos a ascender, salir de estas frecuencias, como vemos aquí abajo, que son las que te anclan, la dualidad, esas serpientes, que se arrastra, eso simboliza Quetzalcóatl, evolución, salir de esa serpiente, del mundo serpantino, que se arrastra, tiene visión limitada, elevarte la conciencia, vaciar la mente, entrar al corazón, y convertirte, en ese Quetzalí, que es precioso, en ese ser precioso, que le sale plumas, y ahora te conviertes en un águila, pasando del colibrí, a un águila, ahora poderosa, que vuela, libre, alto, con visión panorámica, poderosa, domina el terreno, y aquí nos lo está diciendo, cambiar de frecuencia, recordando lo que veniste a hacer, y entrar al corazón, haciendo la alquimia perfecta, eso es la misión de la tierra, esa es la misión, a lo que veniste a hacer, y lo que nos está diciendo, este mononito de Quatlicui, que se convirtió después, en el arquetipo de la, Virgen de Guadalupe, Guadalupe, Río de Lobos, tienes que también, sortear, esa bestia, ese lobo, viéndolo como de manera negativa, porque también le voy a decir, el positivo del lobo, no es que el animal, sea el positivo o negativo, es el arquetipo, como se muestra, desde los, todos los ángulos, holísticos, en este sentido, como depredador el lobo, pues sortear todas esas pruebas, y también es una señal, siempre le hemos dicho que, siempre se ha dicho el hombre lobo, que es un arquetipo de una bestia, que te convierte en bestia, la luna, las frecuencias bajas, que influyen, serpentinas, de la densidad, de la dualidad, de la ilusión, cuando te embriagas, te conviertes en una bestia, el hombre lobo, el influjo lunar, por eso es que, Huichilopóstoli, vino a vencer, a su hermana, la Huichilopóstoli, la luna, con una sola estocada, de su esencia, de su espada, Huichilopóstoli, con su propio brillo, venció, al influjo de la luna, y sus hermanas, las estrellas, te está diciendo que, venció la astrología, la influencia de los astros, que nos programa, con una sola estocada, que es desde tu brillo, de tu corazón, mostrando a los poderosos, que somos, vencer a esa bestia, y que ese río, sea, poderoso, y que sea, corriente, que corra, y después también, el lobo, es un arquetipo, de compañerismo, es como el del perro, es la misma esencia, que nos enseña, a tener un código, de vida como los lobos, proteger a tu linaje, honrar a los más ancianos, enseñar a los más jóvenes, ser fiel a ti mismo, y a los que te rodean, colaborar en equipo, expresar tu opinión, mantener su posición, jugar también, el perro es juego, inocencia, y siempre dejar marca, por eso también, ese nombre, ese lobo, conviértelo en eso, en vez de esa bestia, incontrolable, tú la controlas, y dejas una marca, y eres fiel, y eres esa inocencia, ese xolot, que también, xolot, es un perrito, que nos está recordando, el que tipo de, la niñez, nunca dejar de tener, esa inocencia, esa frescura, de la aquí y ahora vivir, recordando que sabes, lo que debes de hacer, y de auto transformarte, en este tonal matrix, aprender a estar aquí, en el tonal, sin ser del tonal, esa es la, la misión, manteniendo tus genes, puros, en verdad, en virtud, virgen, genes, con virtud, incorrompidos, saludables, equilibrados, neutros, con, con esta fuerza, de ometeo, de atlachinoli, de mantener, tus sabias, y aguas limpias, de tu templo, de tu avatar físico, para la vez, con una temperatura adecuada, crear ese vapor, que es el hidrógeno, esa fuerza motora, que mueve, el hidrógeno, es la clave, un hidrógeno poderoso, alimentarte, de buenas impresiones, para que las imprimas afuera también, y por resonancia cambiemos esto, sale del influjo, de la serpiente que se arrastra, para elevarte, convertirte en esa mariposa florida desde el corazón, con el atlachinol y la alquimia interna, y salir de esta red que vemos aquí, la red de la ilusión, maya huel, la que nos embriaga, y nos, atrapa en su red de ilusión, y meternos en ese juego dual mental, emocional, entonces por eso, hay que cambiar, este manto de serpientes, por un manto de plumas, como que es el cual lo enseña, quitarte las escamas viejas, y que te salgan plumas, preciosas, para que cambies tu frecuencia, de estar en los vórtices, de extracción de energía, a crear, energía escalar, que nos haga escalar posiciones, y nos haga salir de este bucle, de autoaniquilación, hacer una toma de conciencia, eso es lo que nos enseña, esta esencia de la Virgen de Guadalupe, Guatlicue, también porque está oscura, porque es la energía del éter, del plasma, de la melanina, toda virgen oscura nos enseña eso, la esencia está en la oscuridad, toda semilla crece en la oscuridad, la oscuridad es la esencia, es el éter, es la eternidad, es el Nahuali, lo que no podemos percibir, la fuente, que está dentro tuyo, en lo que llamamos melodía, melanina, que es la frecuencia adecuada, que hace vivir a las células, y que depende otra vez, de una alquimia perfecta, que tenga un agua, poderosa, conductiva, limpia, que corra, con una temperatura adecuada, siempre va a estar proyectando, la frecuencia adecuada, produciendo la melanina, la melodía, para darle a tus células, la resonancia, y puedas vivir de manera, amortal, autosustentable, con eso, con ese toroide, que lo cambiamos, hacia algo poderoso, a nuestro favor, que genera, opera, disuelve, para estar aquí, el tiempo necesario, para alcanzar, esta autotransformación, que se crea a sí mismo, todo el tiempo, muy okoyán, nos está hablando de eso, de la eternidad, una virgen negra, o un cristo negro, o un cristo negro, o un cristo de la cueva, veámoslo de esa manera, sin adoración, claro, aquí no se trata, de adorar nada, ni monolitos, ni piedras, ni templos, de piedra, ni iglesias, ni imágenes, ni arquetipos, ni símbolos, simplemente son recordatorios, para saber, es material didáctico, que hay que usarlo, a nuestro favor, como todo es dual, tú lo puedes usar, para control, manipulación, para idolatría, pero también lo puedes usar, para material didáctico, que te viene a enseñar, muchas cosas, de manera física, visual, y ahí es por lo que tenemos que irnos, que nos sirva para crecer, para cambiar el paradigma, y nos está diciendo bastantes mensajes poderosos, entonces fecúndate con esa energía del éter, de la eternidad, esa energía oscura, que está dentro y fuera, ponernos en resonancia, donde tenemos también que encontrar neutralidad, en los dos polaridades masculina y femenina, porque la tierra es masculina y femenina, por eso se fecunda a sí misma, por eso los mitos dicen de las vírgenes, que son vírgenes, que no necesitan de algo exterior, porque tienen en su esencia las dos, masculinas y femeninas, eso tú tienes que integrarlo también, igual dice que Huichilopóstoli, nació de Huatlicue, se fecundó a sí misma, con una pluma, o sea, con la belleza, por eso decían, la flor y el canto, la flor simboliza la belleza, algo bello, el canto es la resonancia, la frecuencia adecuada, y es otra metáfora de las vírgenes, por eso es que su gen es incorrompible, no está parasitado, y como tiene las dos esencias, se fecunda a sí misma, con la ayuda del agua, y del calor, su propia alquimia, tú mismo también, no necesitas ninguna ayuda afuera, ningún mesías, ningún pastor, ningún gurú, ningún chamán, ningún líder, tú eres tu propio líder, tu propio maestro, tu propia esencia, toma la responsabilidad, fecúndate a ti mismo, para que nazca en ti esa energía crística, nazca el Cristo, el cristal, el mesías, el mensajero, que eres tú, no es nadie, no es nadie exterior, nadie te va a venir a salvar, ni nos va a venir a salvar, ni lo ha hecho nunca, esto es acto de responsabilidad, más igualistri, que es el merecicierto, el merecerte, la meritocracia, todo merecerlo, por tu propia labor, ese es el Masehuali, el que se anima, a trascender el camino, de la transformación personal, y que todo lo hace, por su propio mérito, por su propia labor, se unge en fuego, el fuego es labor, es acción, y es quemar todo lo que no debe estar en ti, para después salir, y aventarte al agua, fecundarte, para crear esa tlachinoli, esa guerra interior, vencer la dualidad de la mente, y regresar al corazón, esa es la verdadera esencia, el sincretismo, de las vírgenes, y de la cuatlicue, ¿qué es una virgen? es una mujer no corrompida, y la palabra, en su más sentido estricto, es vir, igual a verdad, virtud, veritas, y gen, la generación, virgen, son los genes verdaderos, e incorruptos, la virgen, es la mujer vestida, de sol, y la mujer, es la humanidad, la humanidad, que brilla, con su propia esencia, desde adentro, desde su corazón, que brilla con la verdad, aquellos que se hacen luz, tonaltia, desde adentro, y comprendieron todo esto, se iluminaron desde adentro, para vestirse de sol, de esa fuerza interior, además, han mantenido sus genes, incorruptos, la mujer humanidad, vestida, de esencia, la mujer iluminada, la humanidad, es la que busca la verdad, y la verdad, es la virtud, quienes han optado, en seguir el sendero del naturismo, de la desintoxicación física, y de conectarse con uno mismo, son los que han, estado en el camino de la verdad, de la virtud, han descubierto, realmente quienes son, la élite satánica, y sus sectas, que tratan de dividir, y corromper, el genoma humano, y su espíritu, son la gente, en esencia, que intuyen, y ahora saben, que debemos cuidarnos al doble, porque está escrito, que el dragón vendrá, tras de nosotros, aunque también está escrito, que la conexión, y la esencia, te da tu protección, y que saldremos airosos, esa virgen, lleva una cinta negra, señal que espera, al mesías, mesías es la revelación, una nueva, doceava, de conciencia, una frecuencia, representada por un niño, el niño simboliza, la nueva humanidad, preparada para el sexto día, de la evolución, ese niño es el Cristo, el cristal, interno, el grado de conciencia nuevo, que empieza a despertar, una raza más preparada, para la batalla final, con la inocencia, de los niños, internos, así mexico, también significa, los hijos de María, M Chi, el mariachi, el poder de María, la mater, la materia, que será, equilibrada, por esta nueva raza de cristal, México es la tribu perdida de Israel, ese fue el verdadero motivo, del genocidio mal llamado conquista, sin embargo, esa unión de razas, da como resultado, el prototipo, o nueva humanidad, la unión de ambas culturas, y razas, genera la nueva humanidad, profetizada increíblemente, hace dos mil años, en el apocalipsis, aludiendo, al nivel fractal, a las estrellas, con la constelación del Virgo, pero también reflejado, al nivel humanidad, con la señal sobrenatural, de Guadalupe, decía, a la mujer se le darán alas, de la gran águila, México aún tiene, guardadas sorpresas, sus razas y raíces, aún sigue vigentes, vírgenes, con gran sabiduría, aún oculta, que será revelada, mucha gente alrededor del mundo, está despertando, pero en México, el tema ya es viral, somos el verdadero, esencia, somos la tribu guerrera, que el sistema no podrá aniquilar, somos la esencia de la verdad, todo ser humano, está convocado, a portar las alas, de la gran águila, la conciencia, de fundar, un nuevo pueblo, donde la, donde vieran un águila, controlando una serpiente, el alma, controlando la materia, para generar su espíritu, su conexión, y así poder, elevarse, cambiar de frecuencia, estamos llamados, para ser el pueblo nuevo, para llevar la verdad, la virtud, al mundo, retomémoslo, y empecemos a usarlo, a nuestro favor, para despertar, y que de lo individual, se forme lo colectivo, y que de lo individual, se forma lo colectivo, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.